3. Samuel R. D. Lain Tritón Algunas observaciones informales respecto al cálculo modular, primera parte. Tritón Una heterotopía ambigua. El cuerpo social restringe la forma en que es percibido el cuerpo físico. La experiencia física del cuerpo, modificada siempre por las categorías sociales a través de las cuales es conocida, sustenta una visión particular de la sociedad. Hay un constante intercambio de significados entre los dos tipos de experiencia corporal, de modo que cada una refuerza las categorías de la otra. Como resultado de esta interacción, el propio cuerpo es un medio de expresión altamente restringido. Para ser útil, el análisis estructural de los símbolos tiene que ser relacionado de alguna forma con una hipótesis acerca de la estructura del rol. Desde aquí, el razonamiento avanzará en dos estadios. Primero, el impulso de conseguir la consonancia en todos los niveles de la experiencia produce una concordancia entre los medios de expresión, de modo que la utilización del cuerpo es coordinada con otros medios. Segundo, el control ejercido desde el sistema social impone límites al uso del cuerpo como medio. Meriduglas barra Natural Symbols Capítulo 1 Problemas sobre Tritón, o Dersatz No hay dos de entre nosotros que aprendan nuestro lenguaje de la misma forma, ni, en cien o sentido, hay uno solo que termine su aprendizaje en el transcurso de su vida. William Benorman Quine barra Worda Noblet Llevaba seis meses viviendo en la co-op masculina, la casa de la serpiente. La cosa había funcionado bien. De modo que a las cuatro, mientras cruzaba el vestíbulo de la hegemonía, y salía a la atestada Plaza de la Luz, el día 37 del parámes 15 del segundo año, anunciaban las luces alrededor de la plaza. Tanto en la Tierra como en Marte hubiera sido un día, u otro de la primavera de 2.112, como debían de indicar un buen número de documentos oficiales e incluso aquí, dijeran lo que dijeran o rezaran lo que rezaran las idioteces políticas, decidió ir andando a casa. Pensó, soy un hombre razonablemente feliz. El escudo sensorial, alzó los ojos, grande como la ciudad, cambió a rosa, naranja, oro. Completamente redondo, como cortado por un gigantesco molde para pasteles, amanecía un Neptuno ridículamente turquesa. ¿Agradable? Mucho. Caminó relajadamente en la reforzada gravedad. ¿Tetis? No, no la pequeña luna de Saturno, sino una estación investigadora desde hacía 125 años, pero sí, la ciudad había recibido de ella su nombre. No demasiado grande, cuando pensabas en otros lugares. Y había vivido en un par de ellos. Pensó bruscamente. ¿Eso lo que soy, felizmente, razonable? Y sonrió, mientras se vería paso por entre la multitud. Y se preguntó hasta qué punto eso lo hacía diferente de los que le rodeaban. No puedo, bajó de la acera, mirar a cada uno para comprobarlo. A cinco, entonces. Tomemos a esa mujer, de unos agraciados 60 años, o más vieja, si se había sometido a tratamientos de regeneración, que caminaba con una bota azul de tacón alto en la calzada. Ella, tiene labios azules, lleva ajorcas doradas en los pechos. Un hombre joven, 14, 16 años, se abrió camino a su lado, cogió su mano de uñas azules en la de él, de uñas azules, y le sonrió, azulmente. Ella sonrió también, con un guiño de reconocimiento de sus párpados azules. Entonces, ¿realmente? ¿Ajorcas para los pechos en un hombre? Incluso en un hombre muy joven. Solo estéticamente. No eran las ajorcas para los pechos más o menos recomendadas en pechos que, a, sobresalían, y b, se bamboleaban. Pero los de ella no hacían ninguna de las dos cosas. Y ahora tenía los dos tacones azules en la acera. El joven caminaba con los dos suyos en la calzada. Se abrieron paso por entre la multitud multicolor. Y él había observado a dos personas, cuando solo pretendía mirar a una. Aquí, junto al kiosco de la estación de transporte, un hombre alto, con un mono marrón y una especie de jaula sobre su cabeza, destacaba por encima de varias mujeres. Cuando se acercó a él se hizo evidente que también llevaba las manos envueltas en jaulas, a través de la malla podían verse manchas de pintura. Sus uñas también estaban pintadas. Sus nudillos eran callosos. Probablemente algún ejecutivo administrativo importante, con tiempo libre y suficiente crédito, como para dedicarse a algún trabajo servil como afición, fontanería o carpintería. Carpintería. Frunció el ceño y se apartó a un lado. Una pérdida de madera y tiempo. A quien más podía observar en aquella multitud. Dando pequeños pasos con sus sucios pies, diez, quince, casi dos docenas, de murmuradores avanzaban hacia él. La gente se apartaba de ellos. No es, pensó, la suciedad y los harapos lo que me molesta, sino las llagas. Hacía siete años, había asistido realmente a las reuniones de los pobres hijos de la luz avestal y del nombre secreto cambiante. A las tres sesiones de instrucción, había aprendido el primero de las noventa y siete mantras barra murmullos pronunciables, mimimumomizolalilamielomolamironorminos. Después de todo ese tiempo, no estaba tan seguro de las sílabas trece y diecisiete. Pero casi la recordaba toda. Y, cada vez que los pobres hijos pasaban, se descubría a sí mismo repitiéndola, buscándole en el turbio resonar de labiales y vocales. Entre más de una docena de murmuradores, todos ellos murmurando diferentes cadenas de sílabas, algunas necesitaban más de una hora para ser recitadas en su totalidad, no podía esperar captar ninguna. Y qué murmurador digno de ese nombre estaña usando el murmullo pronunciable más elemental en un lugar público, de todos modos, tenías que conocer algo así como diecisiete antes de que te permitieran asistir al canto unificado supervisado en la academia. De todos modos, escuchó. Los murmuradores, con sus temblorosos labios y sus párpados fuertemente cerrados, agitaban sucios cuencos de mendigo de plástico. Demasiado rápido, de hecho, para que nadie pudiera echar nada dentro. Mientras pasaban, observó en uno un conjunto de llaves antiguas, en otro una barra de protgin, con el envoltorio rasgado, y una ficha de cinco francs. Utilízala antes de que yo informe de que me la han robado, o la cosa te saldrá cara, aconsejó burlonamente alguien. En el centro del grupo, algunos habían cubierto sus rostros con sucios harapos. Los deshilachados extremos se agitaban sobre una mala feitada barbilla. Una mujer a un lado, con un cuenco amarillo cuarteado. Era casi hermosa, pero su pelo estaba lo suficientemente apelmazado como para que se pudiera ver su casposo cuero cabelludo. Tropezó, abrió los ojos, y le miró directamente. Él le sonrió. Con los ojos fuertemente cerrados de nuevo, ella inclinó la cabeza y dio un codazo a alguien a su lado, que recogió su cuenco, adoptó de nuevo su postura mendicante y siguió andando con los labios fuertemente apretados. Ella, sí, era su cuarta persona, se deslizó hacia un lado y se abrió camino entre ellos, fue absorbida por ellos. Más adelante, la gente rió. Él miró. El ejecutivo se había abierto paso por entre la multitud, agitaba sus enjauladas manos, y decía con buena disposición. ¿Pero no podéis verlo? Su voz era fuerte y estrepitosa. ¿No podéis verlo? Simplemente mirad. No podría daros nada ni aunque quisiera. No puedo meter las manos en mi bolsa para sacar nada. Simplemente mirad. El ejecutivo esperaba ser confundido con un miembro de alguna de las aún severas, aunque cada vez más raras, sectas que mutilaban cuerpo y alma. Hasta que un murmurador abrió los ojos y se dio cuenta de que se trataba de moda, no de fe. Un murmurador que parpadeó, solo los miembros más nuevos llevaban vendas sobre los ojos, que los apartaban de la codiciada posición exterior de la guía divina, tuvo que entregar su cuenco y, como había hecho la mujer, retirarse. El hombre siguió con su perorata. Los pobres hijos se agitaron, murmuraron. Los murmuradores debían ignorar esas trivialidades. Las cortejaban, se glorificaban en ellas, para eso habían sido instruidos en las reuniones, hacía siete años. Sin embargo, él hallaba la broma más bien amarga. Los murmuradores, aunque dignos de risa, eran serios. Él había sido serio, hacía siete años. Pero también había sido perezoso. Por cuyo motivo, suponía, hoy no era un murmurador sino un diseñador de metalógicas de ordenador a la medida. Probablemente, al fin y al cabo, el hombre no era un ejecutivo. Lo más probable era que solo se tratase de algún artesano excéntrico. Alguien que trabajaba para esos ejecutivos, que ni siquiera tenían el tiempo libre, o el crédito, necesarios para dedicarse a pasatiempos serviles. Los ejecutivos, no importaba lo bien intencionados que fueran, no iban por ahí lanzando peroratas a las órdenes religiosas por la calle. Pero la multitud se había cerrado en torno a los pobres hijos. ¿Había abandonado el que los incordiaba? ¿O había tenido éxito? Ruido de pasos, voces, el rumor de la gente que pasaba, se mezclaba con, y ahogaba, el suave rumor de las plegarias. Y ahora había mirado a... ¿Cuántos? ¿Cuatro de cinco? Esos cuatros no eran muy buenas elecciones para un hombre razonable y feliz. ¿Y quién como quinto? Seis cabinas realza egocaleidoscópicamente pintadas. Conozca su lugar en la sociedad, repetían seis carteles en seis entradas, bordeaban el kiosco de transporte. ¿Yo? Pensó. Eso es. Yo. Era necesario algo divertido. Echó a andar hacia las cabinas, recibió un empujón en el hombro. Luego cuarenta personas surgieron del kiosco y todas ellas decidieron caminar entre él y la cabina más cercana. No me dejaré desanimar, pensó. No estoy cambiando de opinión, y empujó fuertemente con el hombro a uno que le empujaba fuertemente con el hombro. Finalmente, sin la menor elegancia, se aferró al borde de una de las cabinas. La cortina de lona, plata, púrpura y amarillo, se agitó. Entró. Hacía doce años, un miembro de los canales públicos armó un gran revuelo, porque el gobierno poseía una media de diez horas videograbadas e información registrada de otros tipos sobre cada ciudadano poseedor de un conjunto de fichas de crédito gubernamentales y o una tarjeta de identificación gubernamental. Hacía once años, otro miembro de los canales públicos señaló que el 99,99 y varios nueves más por ciento de esta información, a. Nunca era revisada por ojos humanos, era tomada, procesada y catalogada mecánicamente, b. Era de naturaleza perfectamente inocua, y c. Podía ser fácilmente revelada al público sin que constituyera la menor amenaza para la seguridad del gobierno. Hacía diez años, fue aprobada una ley por la cual cualquier ciudadano tenía derecho a exigir el poder revisar toda la información que el gobierno obtuviera sobre él o ella. Algún otro miembro de los canales públicos armó un gran revuelo acerca de conseguir que el gobierno simplemente dejara de recoger esa información. Pero tales sistemas, una vez iniciados, se insinuaban en el interior del sistema mayor según un proceso predeterminado, de ellos dependían trabajos, se había destinado un espacio para ellos, se estaban efectuando investigaciones acerca de cómo hacerlos con mayor eficiencia. Esos sistemas predeterminados, ya bastante difíciles de revisar, eran aún mucho más difíciles de abolir. Hacía ocho años, alguien cuyo nombre nunca fue mencionado vino con la idea de las cabinas realza ego, a fin de conseguir recaudar un crédito material menor y, se esperaba, psicológico mayor. Para el programa de retención de la información del gobierno, bastaba que pusieras una ficha de dos francs en la ranura. Antes era medio franc, pero las fichas habían sido devaluadas de nuevo hacía un año, e introdujeras tu tarjeta de identidad gubernamental en el lugar apropiado, para poder observar, en la pantalla de 30 por 40 centímetros, tres minutos de videocinta de ti, acompañados por otros tres minutos de tus palabras grabadas, seleccionadas al azar de los propios archivos de información del gobierno. Al lado de la pantalla, en esta cabina, alguien, extravagantemente, había derramado jarabe rojo encima de ella, parte del cual había sido frotado con un pulgar, parte rascado con una uña, la placa informativa explicaba, las posibilidades de que nadie excepto usted haya visto nunca antes lo que va a ver ahora son de un 99,99 y varios nueves más por ciento. O, como seguía alegremente la placa, para decirlo de otra forma, hay más posibilidades de que sufra usted un inesperado ataque al corazón, cuando salga dentro de un momento de esta cabina que de que este material confidencial haya sido visto alguna vez por otros ojos humanos distintos de los suyos. No olvide recoger su tarjeta, y su ficha. Gracias. Él había trabajado durante varias semanas en los canales públicos, como recopilador de documentación, mientras por las tardes seguía su curso de entrenamiento metalógico, y, hacía ocho años, se había sentido abrumado ante la institución de las cabinas. Era como si, acostumbraba pensar, y lo había dicho un cierto número de veces, y había recibido un cierto número de risas, cuando lo había dicho, los alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial de la Tierra, hubieran decidido convertir Dachau Auschwitz en un complejo turístico de pago, antes de que terminara la guerra. Él nunca había estado en la Tierra. Aunque conocía a algunas personas, que sí habían estado. Pero él no había armado ningún revuelo. Para él las cabinas simplemente se habían convertido en otra más de las varias irritaciones que, para poder vivir en el mismo mundo que ellas, tienen que ser reducidas a diversiones. Durante dos años, mientras consideraba que eran decisivamente divertidas en teoría, nunca había puesto el pie en una. Como protesta silenciosa. Se había mantenido firme en su decisión hasta que se dio cuenta de que prácticamente nadie, que conociera había entrado en una de ellas tampoco, consideraban a los millones de personas que lo hacían, por todos los satélites exteriores habitados, como gente vulgar, que no pensaba, políticamente irresponsable y estúpida. Lo cual hacía deprimentemente fácil definir a la gente que no las usaba, aunque sólo fuera por sus prejuicios, como perteneciente a una categoría. Odiaba pertenecer a una categoría. Mi querido joven, había dicho Lorenz, todo el mundo pertenece a una categoría. La auténtica marca de la inteligencia social es lo poco usual en que podemos convertir nuestro comportamiento particular para el tipo particular de persona, que somos cuando nos vemos sometidos a una presión particular. Así que finalmente... ¿Hacía cinco años? No, seis. Había entrado en una. Había depositado su ficha de un cuarto de franc. Sí, había sido un cuarto de franc, entonces, y su tarjeta, y había contemplado tres minutos de sí mismo de pie en una plataforma de transporte, cogiendo un folleto azul doblado en acordeón, que llevaba debajo del brazo, dudando evidentemente de si tenía tiempo de echarle un vistazo antes de que llegara el transporte, mientras su propia voz, de lo que debía de haber sido una discusión telefónica acerca de su tercera recalificación de crédito, iba y venía de la irritación a la insistencia. Se había sentido divertido. Y, sorprendentemente, tranquilizado. En realidad, le había dicho a Lorenz, de hecho sí he estado en ellas, un cierto número de veces. En realidad me siento orgulloso de mí mismo por hacer ocasionalmente cosas contrarias a lo que todos los demás hacen. A lo cual Lorenz, 74 años, homosexual y no regenerado, había murmurado ante el tablero de Bled, eso es también una categoría. Tomó su tarjeta de la bolsa en su cinturón suelto de cuerda, halló su ficha de 2 francs y la empujó con el pulgar en la ranura, luego metió la tarjeta en la otra ranura. En la parte superior de la pantalla apareció su nombre, Brongelstrom y debajo su número de identidad gubernamental de 22 dígitos. La pantalla parpadeó. Cosa que se suponía que no debía de hacer. Una borrosidad llenó la mitad de la derecha, ascendió, se inmovilizó un instante en la imagen de una puerta que alguien, él, empezaba a abrir. Luego la borrosidad se puso en movimiento de nuevo, deslizándose, el negro profundo del borde, la fina línea brillante del centro, a través de la pantalla. Lo cual significaba que la videocinta multipista había perdido de alguna forma la sincronización. Cuando ocurría en uno de los receptores del canal público en la Coop, era seguido inmediatamente por un, lamentamos que, debido a dificultades técnicas. En los extraños caracteres de letra de ordenador de los años 1980. Snap. Restalló el altavoz, que supuso, aunque no tenía ninguna razón, para estar seguro de ello, era el ruido de un trozo de videocinta de 500 micropistas del banco de almacenamiento al romperse, y la pantalla se llenó de confeti de colores. La rejilla del altavoz zumbó y crepitó, simultánea y estúpidamente. ¿Rota? Contempló la ranura de la tarjeta. ¿Cómo hago ahora para recuperar mi tarjeta? Pensó, con cierto pánico. Tirando de ella con mi ficha de 5 francs. No podía alcanzarla con la uña. ¿Era posible que el fallo estuviera aquí en la cabina, y no en el banco de almacenamiento? Dominado por la indecisión, se reclinó contra la pared de atrás de la cabina, y miró fijamente la tormenta de puntos en la pantalla. Se inclinó una vez hacia adelante y aplicó el ojo a la ranura. Un centímetro más allá de los labios de aluminio, el borde de la tarjeta se estremecía como una lengua nerviosa al compás de algún zumbante mecanismo de relojería. Se reclinó de nuevo contra la pared. Al cabo de tres minutos, la pantalla se volvió gris. El zumbido del altavoz cesó. La tarjeta asomó bruscamente por la ranura de metal, como una lengua impresa, sí. Con una foto de él en una esquina. Mientras la tomaba con sus manos de sus gruesas muñecas cargadas de brazaletes, que vieran tintineado en unas muñecas más delgadas. Lawrence había dicho, las muñecas gruesas simplemente no son consideradas atractivas aquí, y había suspirado. Bron, finalmente, había sonreído, vio su reflejo en el muerto cristal. Su rostro, el jarabe manchaba su hombro, bajo un pálido y rizado cabello, estaba alterado. Una ceja, desde la edad de 25 años no había dejado de crecer constantemente, de modo que en la actualidad tenía que recortarla a menudo. Estaba revuelta, la otra la había reemplazado, a los 17 años, por un arco de oro incrustado en la piel. Podía haberse lo hecho quitar, pero aún disfrutaba con el tributo a una adolescencia más salvaje. Más de lo que estaba dispuesto a admitir, en el Goevels de la Velona de Marte. Ese arco de oro. Incluso entonces había sido un pequeño aunque violento capricho. Nadie ahora, en Tritón, sabía ni le importaba su significado. Francamente, hoy, ni siquiera nadie en el más civilizado Marte. El collar de cuero que se había hecho montar por su casa de alquiler de diseño, con hebilla y tachas de latón, era simplemente una nostalgia de la moda del año pasado. La irregular telaraña coloreada que cubría su pecho era un intento de algo lo suficientemente original como para preservar su dignidad, pero bastante aproximado a la moda de este año. Estaba devolviendo su tarjeta a su bolsa cuando algo cliqueteó, su ficha de dos francs había caído en la cazoleta de devolución, reiterando lo que la cabina en sí proclamaba en aquel lugar, el gobierno se preocupaba por sus ciudadanos. Recogió la ficha con el dedo, con la máquina estropeada, no sabría si los dos francs habían sido o no cargados en su crédito hasta que se pusiera en contacto con el ordenador de su coop, y apartó la cortina a un lado. Pensó, realmente, no he podido observar a mi última persona. Yo. La plaza de la luz estaba ahora, por supuesto, casi desierta. Solo una docena de personas se dirigían hacia esta o aquella calle lateral. En realidad, no había ninguna multitud entre la que elegir una última persona. Brongelström frunció el ceño en alguna parte detrás de su rostro. Se dirigió lúgubremente hacia la esquina, intentando redibujar los puntos de colores que se desvanecían en su reflejo bordeado de jarabe. El escudo sensorial, simplemente nos escuda de la realidad de la noche, de nuevo Lorenz, fluía sobre su cabeza, trasladando a luz visible el radio cielo tras él. Neptuno, como explicaban frecuentemente los variados carteles turísticos y, menos frecuentemente, los variados folletos seda y periódicos ficha, no era tan intensamente turquesa, ni siquiera en la escala de traslación, pero era un hermoso color para tenerlo allí. ¿Noche? Nereida. Desde Tritón, la otra luna de Neptuno nunca parecía más grande que una estrella. En una ocasión había leído, en un libro con antiguas y brillantes fotos, Nereida tiene una órbita prácticamente con forma de salchicha. Conocía la trayectoria tremendamente alargada de la pequeña luna, pero frecuentemente se había preguntado qué era una salchicha. Sonrió al pavimento rosa. El fruncimiento de ceño aún estaba dentro, molestando a los músculos que habían adoptado ya su expresión para la multitud. Aquí no había multitud. En la esquina, giró hacia el sector no restringido. No era el camino directo a casa. Pero, de tanto en tanto, puesto que se trataba de otra cosa que los de su clase no hacían, se desviaba unas cuantas manzanas de su camino para ir a casa por el NR. Desde su fundación, cada ciudad de los satélites exteriores había dejado a un lado un sector de la ciudad donde no regía ninguna ley oficial. Puesto que, como había señalado el primer sociólogo de Marte que había abogado por ello, la mayoría de las ciudades desarrollan de todos modos, por necesidad, ese tipo de vecindario. Esos sectores cumplían con un complejo abanico de funciones en la ecología psicológica, política y económica de las ciudades. Los problemas que unos pocos pensadores de talantes conservadores y apegados a la Tierra temían que se produjeran no llegaban nunca, la interfaz entre la ley oficial y la ausencia de ley oficial produjo, algunas leyes no oficiales notablemente estables a través de todo el sector sin ley. No era probable que los criminales menores se refugiaran allí, los agentes encargados de hacer cumplir la ley podían entrar en el sector NR como cualquier otro. Y en el sector NR no había restricciones legales a los métodos de arresto, uso de armas o agresión tecnológica. Los criminales importantes cuyos crímenes, a resultas de la libertad contractual del lugar, existían principalmente sobre el papel, hallaban conveniente, mientras estaban allí, mantener la vida en las calles bastante segura y los delitos menores al mínimo. Hoy era casi una perogrullada, la mayoría de lugares en el sector no restringido son estadísticamente más seguros que el resto de la ciudad. A lo que respondía otra perogrullada, pero no todos. Sin embargo, había un ambiente definido y distinto en las calles NR. Aquellos que decidían vivir allí, y muchos lo hacían, lo hacían porque, presumiblemente, les gustaba ese ambiente. Y aquellos que sólo deseaban pasear por ellas. Brom vio el arco del paso inferior en la gris pared al final del callejón. Aquellos que decidían pasear por allí sólo ocasionalmente, cuando sentían su identidad amenazada por la formalidad redundante del mundo ordenado y lleno de restricciones. Probablemente Lorenz tenía razón, también pertenecían a una categoría. La pared a la derecha del arco era desnuda y alta. En su marco brillaban una serie de números y letras verdes señalando las coordenadas del callejón. 40 o 50 pisos más arriba, las ventanas se dispersaban irregularmente. Al nivel de sus ojos, alguien había pintado un eslogan. Alguien lo había borrado. Sin embargo, la pintura del borrado seguía lo suficientemente las letras originales como para que se pudiera leer lo que había escrito debajo, 7, 8, 10 palabras. Y la séptima, probablemente, era tierra. La pared de su izquierda estaba llena con capa tras capa de carteles relativos a la guerra. Tritón con la alianza de los satélites, era el requerimiento más frecuente y fragmentado. Tres de ellos, bastante estropeados, preguntaban. ¿Qué, por la Tierra, hemos hecho nosotros para tener que preocuparnos? ¿Y otro? Hay que mantener Tritón fuera de esto. Ese sería arrancado muy pronto por quien fuera que se ocupaba de arrancar los carteles. Y, como demostraban los montones de tiras arrancadas que había en el suelo, alguien se ocupaba. El paso inferior estaba iluminado a los dos lados con franjas de cadáver y caluz verde. Bronentro. Aquellos que temían al NR centraban su miedo claustrofóbico a la violencia allí, puesto que las estadísticas decían que simplemente no podías hallarla adentro, como su excusa. Su reflejo brilló verdoso a lo largo de las baldosas. El asfalto chirrió, granuloso, bajo sus sandalias. Una corriente de aire hizo que sus ojos picotearan repentinamente y arrastró pedazos de papel, jirones de más carteles, a lo largo del paso. Con los ojos semicerrados a la muriente brisa, salió a una casi completa oscuridad. El escudo sensorial estaba enmascarado en ese sector, el más antiguo de la ciudad. Luces montadas sobre altos postes hacían que el negro techo fuera más negro aún. Rastros serpenteantes convergían en brillantes meandros cerca de la base de una farola, luego seguían serpenteando hacia las sombras. Un camión petardio a un centenar de metros de distancia. Tres personas, hombro contra hombro, cruzaron un paso elevado. Bron giró en la acera revestida de metal. Había unas pocas cenizas cerca de la barandilla. Pensó, aquí puede ocurrir cualquier cosa. Y lo único que me asegura mi aprehensión es que lo que ocurra no será mucho. El sonido de pasos tras él solo atravesó su oído cuando un segundo par, más sordo y pesado, se le unió. Miró hacia atrás. Porque se supone que hay que ser más suspicaz en el NR. Una mujer con pantalones y botas negros, uñas y ojos dorados y una corta capa, que no cubría sus pechos, se apresuraba tras él. Quizás a seis metros de distancia le hizo un gesto con la mano, caminó más a prisa. Tras ella, penetrando pesadamente en el círculo de luz de la farola, había un hombre como un gorila. Terriblemente sucio. Iba desnudo, excepto cuatro franjas enrollados en torno a un musculoso brazo y un recio muslo. Las cadenas colgaban de su cuello sobre un pecho hundido y velludo. Su cabello estaba demasiado emarañado y sucio para poder decir si estaba teñido de azul o de verde. La mujer estaba solo a dos metros de él cuando el hombre. ¿No se había dado cuenta de que estaba tras ella? La alcanzó, le hizo dar la vuelta sujetándola por el hombro, y le lanzó un puñetazo a la mandíbula. Ella se llevó las manos al rostro, trastabilló contra la barandilla y, sobre todo para eludir el siguiente golpe, que le rozó la oreja, se dejó caer de rodillas, apoyando las manos contra el suelo. De pie ante ella, con las piernas separadas, el hombre gritó. —¡Déjalo! —señalando a Bron con tres gruesos dedos, cada uno con un negro anillo de metal, tranquilo. —¿Entiendes? —Simplemente, déjalo tranquilo, hermana. —Está bien, hermano. Al parecer dirigiéndose a Bron, aunque el hombre no apartó la vista de la rubia cabeza de la mujer, ya no te molestará más. —Pero ella no. Empezó a decir Bron. El enmarañado pelo osciló. Su rostro brilló furioso, la carne de arriba y de la izquierda de su nariz estaba llena de cicatrices, hinchada y sucia. Bron fue incapaz de decir si el hundido punto que brillaba al fondo de ella era un ojo o una herida abierta. Agitó lentamente la cabeza. —Está bien, hermano. Yo hice mi parte. Ahora ocúpate de ti mismo. Bruscamente, el hombre se dio la vuelta y se alejó pesadamente, con sus desnudos pies resonando fuertemente sobre las cenicientas planchas del círculo de luz. La mujer se sentó en la acera y se frotó la barbilla. Bron pensó, los encuentros sexuales son más frecuentes en el NR. ¿Formaba parte el hombre de alguna loca secta puritana? La mujer miró a Bron con el ceño fruncido. Luego entrecerró fuertemente los ojos y los apartó. Bron preguntó. —Lo siento terriblemente, pero... ¿Estás en la prostitución? Ella le miró de nuevo, agudamente. Empezó a decir algo, cambió de opinión, y finalmente exclamó. —¡Oh, Jesucristo! Y siguió frotándose la barbilla. Bron pensó. —¿No estarán volviendo de nuevo los cristianos? Preguntó. —Bueno. —Está bien. Ella sacudió la cabeza de una forma que, pensó él, no significaba específicamente negación. Del mismo modo que su exclamación, decidió, no significaba específicamente cristianismo. Luego le tendió una mano. Él la miró durante un momento, era una mano tan ancha como la suya propia, con ligamentos pronunciados, con la piel en torno a las doradas uñas ásperas como la de un artesano, deseaba que la ayudará a levantarse. Tiró de ella hasta ponerle en pie, notando, mientras ella se alzaba insegura, que en líneas generales era de huesos grandes y figura poco esbelta. La mayoría de personas con este tipo de constitución, como él mismo, tendían a cultivar amplios músculos, como él había hecho. Ella, sin embargo, cosa común entre la gente de los asentamientos de baja gravedad o las posesiones de mediana gravedad, no se había preocupado al respecto. La mujer se echó a reír. Él alzó la vista de sus labios para descubrirla mirándole, aún riendo. Algo se retorció hacia atrás dentro de él. Ella se estaba riendo de él. Pero no como el artesano con los murmuradores. Era más bien como si él acabara de contarle un chiste que le hubiera proporcionado un gran placer. Mientras se preguntaba de qué podía tratarse, inquirió. ¿Duele? Ella dijo, con voz densa. Sí, y asintió, y siguió riendo. Quise decir que pensé que tal vez te dedicaras a la prostitución, dijo Bron. Aunque es algo raro por aquí, refiriéndose a los satélites exteriores, es más común aquí, refiriéndose al NR. Se preguntó si ella captaría la distinción. La risa de la mujer terminó con un suspiro. No. En realidad me dedico a la historia. Parpadeó. Él pensó, desaprueba mi pregunta. Y, me gustaría que riera de nuevo. ¿Y luego? ¿Qué he hecho para que dejara de reír? Ella preguntó. ¿Te dedicas tú a la prostitución? Oh, no, en apps. Frunció el ceño. Bueno, supongo. Pero, ¿te refieres a comprar o vender? ¿Te dedicas a alguna de las dos cosas? ¿Yo? Oh, yo. Ahora fue él quien rió. Bueno, en realidad, hace años. ¿Sabes? Sí lo hice. Cuando era solo un adolescente. Hum, vendiendo. Luego estalló, pero eso fue en Belona. Crecí en Marte y griega. Su risa se convirtió en un embarazado fruncimiento de ceño. Ahora me dedico a la metalógica. Estoy actuando como si viviera aquí, es decir, el N.I.R., pensó con desánimo. Estaba intentando que no resultara evidente que vivía afuera. Pero, ¿por qué debería preocuparle? Preguntó, pero, ¿por qué debería preocuparte? Metalógica, dijo ella, ayudándole. ¿Lees a Arsime Slade? Que era el matemático barra filósofo de la Universidad de Lux que, hacía unos 25 años, había publicado por primera vez, a una edad tan ridícula como los 19 años, dos densos y gruesos volúmenes delineando los fundamentos matemáticos del tema. Brown se echó a reír. No. Me temo que esto está un poco por encima de mi cabeza. Una vez, en la biblioteca de la oficina, había ojeado realmente el segundo volumen de la Summa Metalogie. El primer volumen estaba en préstamo. Las notaciones eran diferentes y más complicadas, y toscas, que las que se empleaban ahora. Estaba lleno de meditaciones de esas y vagamente poéticas sobre la vida y el lenguaje. Y algunas de ellas estaban simplemente equivocadas. Me hallo en el extremo puramente práctico del asunto. Oh, dijo ella. Entiendo. En realidad, no me ocupo de la historia de las cosas. Se preguntó dónde habría oído hablar ella de Asim Slade, el cual de todos modos era más bien esotérico. Intento mantenerme en el aquí y ahora. ¿Has estudiado tú alguna vez? Lo siento, dijo ella, solo estaba hablando para ser educada. Y, mientras él se preguntaba por qué ella le censuraba, la mujer se rió de nuevo, para una persona confusa, eres muy directo. Él pensó, no estoy confuso. Dijo. Me gusta ser directo cuando puedo. Se sonrieron el uno al otro. Ella piensa que ella no está confusa en absoluto. Y él disfrutó de su sonrisa de todos modos. ¿Qué estás haciendo aquí? Su nuevo tono sugería que a ella también le gustaba. ¿No vivirás aquí dentro con nosotros los disidentes? Solo he tomado un atajo hasta casa. La ceja alzada de ella era como un signo de interrogación. ¿Qué estás haciendo tú? Quiero decir. ¿Qué estaba haciendo él? Oh. Ella hizo una mueca y agitó la cabeza. Esa es la idea que tienen ellos de la excitación. O de la moralidad. O de lo que sea. ¿Quiénes son, ellos? La orden rampante de las bestias silenciosas. Otra secta neotomista. Oh. Aparecieron hará unas seis semanas. Si siguen desarrollándose así otra más. Quizá me vea obligada a volver a tu lado de la ciudad. Bueno. Supongo. Se encogió de hombros. Que tienen sus argumentos. Movió la mandíbula de lado a lado. La tocó con la punta de los dedos. ¿A qué se dedican ellos? A poner fin a la comunicación sin sentido. ¿O es a la consentido? Nunca puedo recordarlo. La mayoría de ellos pertenecían a una secta realmente estricta. Dedicada a la automortificación y a la mutilación. ¿Viste ese ojo? Se desbandaron cuando algunos de sus chamanes consiguieron inmolarse por medios particularmente lentos y desagradables. ¿Han renunciado completamente a la comunicación verbal? Y dos de las principales gurús femeninas, y uno de los masculinos, hicieron que sus cerebros fueran quemados en público. Fue más bien horrible. Sí, dijo él, al borde de ofrecer un pequeño estremecimiento de simpatía. Pero ella no lo ofreció. Así que él se contuvo. Al parecer, algunos de los antiguos miembros que sobrevivieron, ni siquiera se permitían un nombre entonces, solo un número, un número muy largo, al azar, creo. Algunos miembros se reunieron de nuevo alrededor de principios más o menos similares, pero con, supongo que puedo llamarlo así, una interpretación más relajada, la orden de las bestias silenciosas. Agitó la cabeza. El hecho de que hablen. ¿Sabes? Es supuestamente considerado como una forma muy sutil de ironía. Esta es la primera vez que me han molestado. Son un engorro. La próxima vez, yo también seré un engorro para ellos. Puedo imaginarlo, dijo él, buscando un tema en aquella relación de cosas desagradables para continuar la conversación. No halló ninguno y permaneció allá, en silencio. Ella le ayudó de nuevo con. Vamos a dar un paseo, y sonrió, con un gesto de la cabeza. Él le devolvió la sonrisa y asintió, aliviado. La siguió. Unos segundos más tarde, ella giró, en una esquina, que él había visto a menudo sin pensar nunca en ella, y luego volvió de nuevo la vista hacia él. Él dijo. ¿Lo has observado? Conocer a una nueva persona aquí en Tetis es siempre como entrar en una nueva ciudad. Había dicho eso antes también. En la estrecha vía, con paredes grises a ambos lados, bajo el negro techo. Ella le miró y meditó. Al menos, siempre ha sido así para mí. Un nuevo amigo, e invariablemente tienes una cita u otro amigo en alguna calle donde nunca has estado antes. Esto hace que la ciudad. Cobre vida. La nueva sonrisa de ella era ligeramente burlona. Hubiera creído que para alguien como tú todos los lugares en la ciudad parecían vivos, y se volvió hacia otra callejuela aún más estrecha. Él miró los brillantes números rojos, por el N.E.R., de las coordenadas de la calle en la pared mientras la seguía. Luego el pensamiento, pero... ¿Por qué la estoy siguiendo? Lo abrumó. Para alejarlo, la alcanzó. El joven al quebrón apenas había visto abandonar la arcada antes que él se volvió bruscamente de espaldas a ellos, se agachó, luego saltó, agitando los brazos, y el cabello, hacia arriba y hacia afuera. Sus pies, unos calcetines rojos llamearon entre deshilachadas perneras y zapatos a franjas, giraron en el aire en persecución de sus manos, el cobrizo cabello barrió el suelo. Luego estuvo de nuevo en pie. Luego otra voltereta. Luego otra. Luego saltó, girando sobre sí mismo, con los brazos extendidos para una breve reverencia. Sin camisa, con los pantalones muy gastados, jadeando un poco, el pelo colgando sobre sus hombros, y enredándose ante su rostro, mucho más limpio que el del gorila, que había rescatado a verón de la mujer, hizo una irónica mueca. Y ella, de nuevo, estaba sonriendo. Oh, vamos. Sigámosle. Bueno, si quieres. Entonces, él todavía se estaba preguntando por qué la seguía a ella. Pero ella cogió su mano. Él pensó en ello con una exclamación. Y pensó también. Esta es la primera cosa que me ha ocurrido hoy que merece un pensamiento. Y ese pensamiento, pensó, era el segundo. Lo cual inició un infinito regreso del placer. Solo interrumpido cuando ella lo cogió ahora por la muñeca, y tiró de él doblando una esquina. En la pequeña plaza brillaba intensamente un bidón, dentro del cual se había encendido un fuego, que arrojaba copos de luz sobre la guitarra de la muchacha del pelo negro. Esta se volvió, rasgueando lentamente. La música, el acrobata que les precedía dio una pirueta final y, tambaleándose y riendo, quedó de pie, se aceleró. Algún hombre empezó a cantar. Bron lo buscó y vio el cartel, más bien el mural, en la pared del fondo, una bestia alada montada por un jinete, una mujer casi desnuda, se alzaba entre azotantes ramas. La expresión del jinete era estática, con sus flexionados brazos envueltos en bronce. Las riendas de cadena colgaban flácidas a la izquierda, tensas a la derecha, con la montura vuelta hacia ellos. Alguien había colocado una lámpara de mano, de foco giratorio, sobre la gravilla. Creaba un brillante charco de luz sobre el acuchillado muslo del jinete. Las escamas de la bestia estaban tensas allá donde el cuello del animal se volvía hacia afuera, y contraídas allá donde una de sus patas se doblaba. Había una docena de personas cerca del fuego. Una mujer, sentada sobre una caja, daba de mamar a un bebé, la tela de su blusa se alzaba y descendía al cálido soplo del ardiente bidón. Bron vio la cuerda que descendía de las tinieblas sobre sus cabezas. Oscilando. Solo pudo seguirla durante unos 10 metros. Lo cual significaba que podía estar atada a un soporte oculto en la oscuridad a 11 metros sobre ellos, o a más de 100. Por la frecuencia de las oscilaciones, lo más probable eran 12. Una figura se estaba deslizando, lentamente, hacia abajo, cadenas de oro colgaban de los anillos de los dedos de sus pies. Al final de cada una de ellas, pequeños espejos giraban a la luz del fuego, puntos de fuego recorrieron el mural. La cuerda se deslizaba en torno a su tobillo, en torno a su cintura, en torno al brazo elevado por encima de su cabeza, mientras seguía descendiendo al resplandor y observaba la compañía. Era una mujer. Cuando se detuvo. Había sido ella el modelo para el jinete. Aquellos guanteletes de bronce, aquella falda de piel. La cabeza más alta estaba a unos 60 centímetros por debajo del espejo más bajo. Luego, algunos de los reunidos se bamboleaban al ritmo de la canción del invisible cantante. Acababa apenas de captar la última media docena de palabras cuando... Mira. Susurró, atrayendo hacia él a la mujer. ¿No es ese el hombre que te golpeó? Su compañera frunció el ceño hacia donde él había señalado con la cabeza. Sus hombros se agitaron bajo su corta capa gris. Luego volvió a mirar a Bronn, asentando los hombros, y susurró como respuesta. Mira de nuevo, cuando ella se balancea hacia el fuego. Él había considerado el, ella, como un desliz de la lengua, cuando la criatura musculosa con muslos y brazos cubiertos de vello, revuelto pelo y ojo ulcerado, bamboleándose entre la docena de otros que se bamboleaban, cambió el peso de su cuerpo de una otra pierna. Brombeó entonces, en los hirsutos pectorales, cicatrices de lo que podía haber sido una increíblemente torpe mastectomía. Alguien frente a él dio un paso a un lado, de modo que una oscilante sombra desapareció, evidentemente de la misma secta bestial, aunque desnudo y mugriento, aquello era una mujer. O un hombre castrado con cicatrices en los pechos. No era pues el gorila asaltante. La canción prosiguió. ¿Cómo era posible? Brom apartó la vista para no ser observado mirando, que la hubiera confundido a ella con aquel otro. Algunos más se habían unido a la canción. Y algunos más. Su rostro era más ancho. Bajo la suciedad, su pelo era castaño, no azul. De su cuello solo colgaba una única y oxidada cadena. La canción que cantaba, entre la docena de otros cantantes, era hermosa. Las voces eran ásperas. Más de siete, roncas, titubeantes, inseguras, desafinadas. Pero lo que cantaban. Brom sintió que alguien apretaba su mano. Ascendía y ascendía, definiendo un acorde en el que la siguiente nota, en suspensión, encajaba maravillosamente. Sintió escalofríos en su espalda y en su vientre. Dejó escapar el aliento, inspiró de nuevo, intentando inhalar las palabras, pero solamente captó. Todo ónice y fruncida sangre de paloma. Perdió una estrofe y aferró otra. Amor como la tos de un motor helado. Lo cual, en términos de la docena de palabras, que había oído primero, era profundo. La mujer en la cuerda empezó a cantar en contrapunto, elevándose por encima de la melodía. Los estremecimientos lo invadieron. Sus párpados temblaron. El acróbata, con las piernas abiertas, los hombros y el largo pelo echados hacia atrás, el rostro alzado. Una rala barba rojiza asomaba justo debajo de su mentón, cantó también. Las voces se entremezclaron, ascendieron. Sintió que sus orejas y su lengua hormigueaban. Su cuero cabelludo se erizó de placer. Algo estalló en el bidón. Chispas rojas brotaron por encima del borde. Se derramaron sobre la gravilla. Chispas blanco-azuladas, arrojadas hacia arriba en una fuente de un metro, dos, cuatro. Brom retrocedió. No, mira. Murmuró la mujer, empujándole hacia adelante. Su voz sonaba como si reverberaran una enorme cúpula. Maravillado, él alzó la vista. La fuente se elevaba a más de siete metros. Las chispas golpearon el hombro de la mujer en la cuerda. ¿Oyó que estaba cantando algo? Coma siete, uno, ocho, dos, ocho, uno, cuatro. Hizo una pausa, se echó a reír, se soltó de una mano para sacudirse las chispas. Por un momento, como si recitara alguna mística cuenta atrás, pensó que la imagen de ella en el mural se desprendería de él y, aleteando, se alzaría en espiral en torno a la brillante columna de chispas en dirección a la sagrada oscuridad. La guitarrista se inclinó sobre su instrumento, martillándolo con su mano izquierda y arrancando furiosos acordes con la derecha. La gente empezó a dar palmadas. Él alzó las manos y palmeó también. Débilmente, pero ese acto agitó todo su cuerpo. Palmeó de nuevo, locamente desacompasado. Palmeó de nuevo. ¿Había terminado la canción? Sólo había el suave canto de la mujer en la cuerda, su voz comedida, sus ojos fijos en los debrón. 5, 9, 2, 6, 1, 7, 5. Bron palmeó de nuevo, sólo, y se dio cuenta de que las lágrimas resbalaban por una de sus mejillas. Las chispas murieron. Dejó caer las manos, fláxidas. El acróbata del pelo rojo inició otra pirueta. Pero se detuvo antes de abandonar el suelo, sonrió y se puso de nuevo en pie. Ante lo cual la reacción de Bron fue casi de náusea. De haberse completado la pirueta, en medio del silencio, el bebé se apartó del pecho de la mujer, miró a su alrededor en la plaza, parpadeó, luego se acercó de nuevo al pezón y siguió chupando. Bron se dio cuenta de que hubiera vomitado, e incluso el salto inacabado parecía, de alguna forma, increíblemente correcto. Bron trago saliva, dio un paso, intentó recomponerse, parecía como si fragmentos de algo se estuvieran esparciendo por toda la plaza. Respiraba pesadamente. Debía de estar increíblemente sobreoxigenado. Se esforzó en relajar el ritmo de su respiración. Su cuerpo todavía le hormigueaba. De todos modos, era excitante. Excitante y... hermoso. Incluso al extremo de la náusea. Sonrió, recordó a su compañera, la miró. Se había acercado a la gente junto al humeante bidón, y le sonreía. Le devolvió la sonrisa y agitó la cabeza, un poco desconcertado, un poco alterado. ¡Grac! Tosió, agitó de nuevo la cabeza. Gracias. Lo cual era todo lo que podía decir. Por favor. Gracias. Fue entonces cuando observó que todos ellos, la chica con la guitarra, la mujer en la cuerda, el aunja de antiacrobata, la mujer sentada en la caja con el bebé, la mujer del revuelto pelo con las cicatrices y aquel ojo, y la otra docena en torno al extinguido bidón. Un hilillo de negro humo trazaba una segunda línea vertical al lado de la cuerda, estaban observándole. La mujer que le había traído hasta allí miró a los demás, luego de nuevo a Verón. Gracias a ti. Alzó las dos manos ante ella, asintió con la cabeza en su dirección, y empezó a aplaudir. Lo mismo hicieron los otros. La mitad de ellos realizaron inclinaciones de cabeza, desordenadas. Algunos repitieron el gesto. Aún sonriendo, Verón dijo. ¡Ey, esperad un minuto! Alguna emoción negativa luchaba por dominar todas las demás. Mientras la mujer avanzaba unos pasos, él luchó por retroceder y, por el momento, venció. Confuso, tendió la mano hacia la de ella. Ella la miró, un poco desconcertada, luego dijo. ¡Oh! Y le mostró la palma de la suya. Había un pequeño círculo de metal encajado en su centro. ¿Como explicación? Quizá debido a que él no pareció comprender. Frunció el ceño un poco más. Luego dijo. ¡Oh! De nuevo, pero en un tono distinto, y cogió la mano de él con su otra mano, torpemente. Bueno, eso era mejor que nada. Esta es una comuna teatral, dijo. Actuamos con una subvención para las artes del gobierno para producir microteatro para audiencias únicas, de una sola persona. Tras ella, alguien alzó la lámpara. El had resbaló por encima del mural, la apagó. La mujer con los espejos colgando de los dedos de sus pies, estaba trepando de nuevo por la cuerda, sumergiéndose otra vez en la oscuridad. Espero que hayas disfrutado del espectáculo tanto como nosotros. Los hombros envueltos en la capa gris se agitaron de nuevo en una suave risa. En realidad, eres el público más apreciativo que hemos tenido últimamente. Miró a su alrededor. Creo que todos estarán de acuerdo en eso. Por supuesto que sí. Exclamó un hombre acuclillado delante del bidón. Se agarró a su borde, tiró de él. El bidón se abrió. El acróbata, al otro lado, cogió otra mitad, tiró de algo y... Clank. Paf. Clunk. Todo el artilugio se dobló hasta adquirir una forma que los dos hombres alzaron y portaron hacia un callejón. La trepadora de la cuerda había desaparecido. El extremo de la cuerda, agitándose locamente, ascendió, ascendió, ascendió hacia la oscuridad. Espero que no te haya importado la droga. Y desapareció. La mujer mostró de nuevo su palma con el círculo de metal. Es sólo el más suave de los psicodélicos. Se absorbe a través de la piel. Y lleva incorporado un comprobante alérgico por si acaso fueras. Oh, no importa, protestó él. Celusina, estoy familiarizado con ella. Quiero decir, sé que... Sólo dura unos segundos, dijo ella. Proporciona a la audiencia un mejor acceso a los parámetros estéticos en torno a los cuales nosotros. Su mirada era interrogadora. Trabajamos. Él respondió con un asentimiento, aunque no estaba seguro de cuál era la pregunta. La mujer irsútil llena de cicatrices sujetó uno de los postes, que remataban por un lado el mural y lo separó de la pared, avanzando y enrollando al mismo tiempo la hora chasqueante lona con enérgicos giros. En realidad. Dijo Bron. Fue maravilloso. Quiero decir, no creo que nunca haya. Tras lo cual, dándose cuenta de que no sonaba como él había pretendido, lo dejó correr. Detrás del mural había un palimpsesto de carteles. La última parte de la lona al ser enrollada dejó al descubierto. Mira lo que la tierra le hizo a su luna. Nosotros no. El resto había sido arrancado. Queremos que nos lo hagan a nosotros. Completó mentalmente, irritado por saber el final, pero no dónde lo había leído. Como la letra de una canción, pensó, dando vueltas por nuestra mente aunque no nos guste. La mujer inclinó la cabeza, asintió de nuevo, se dio la vuelta y cruzó la plaza, deteniéndose para mirar hacia la cuerda. Bron fue a llamarla, pero tosió, ella volvió la vista, y completó. ¿Cómo te llamas? Ella dijo. Mis amigos me llaman la púa. Uno de los hombres avanzó, rodeó sus hombros con un brazo, y le susurró algo que la hizo reír. La variedad de expresiones. Pensó, que adopta su rostro entre la suave duda y la alegría. Estaremos en este vecindario durante otro día, o así. El hombre se alejaba. Por cierto, la música de nuestra producción fue escrita por nuestra guitarrista, Charo. La muchacha del pelo oscuro, que estaba guardando su instrumento en una funda de tela, hizo una pausa, sonrió a Bron, luego cerró la cremallera. El fondo y el vestuario son de Diane. Que, al parecer, era la mujer peluda que ahora cargaba el mural enrollado sobre su hombro, antes de que se metiera por el callejón, le ofreció una grotesca sonrisa con su único ojo. Nuestros efectos especiales fueron todos diseñados por nuestro acróbata, Windy. Pero creo que ya se está preparando para dirigirse a nuestra próxima localización. El solo que escuchaste cantar al principio, fue grabado por John Tesumi. Una de las mujeres alzó lo que se dio cuenta de que era una pequeña grabadora. La producción fue coordinada por nuestra directora, Jati. Esa también soy yo, dijo la mujer con la grabadora, luego se apresuró tras los otros. Y toda la producción, dijo ahora la guitarrista, Charo. Desde un rincón, fue concebida, escrita, producida y dirigida por la púa. La guitarrista sonrió. La púa sonrió también. Gracias de nuevo. Y, con un brazo en torno al hombro de la guitarrista, desaparecieron por la esquina. Fue estupendo. Gritó él tras ellas. Realmente fue. Miró a su alrededor a la vacía plaza, a la pared llena de cárteles, a las otras calles. Porquerado había venido. La emoción contra la que Verón había estado luchando volvió a surgir de pronto. No gritó. No. En vez de ello se dirigió hacia el bajo arco, y se metió por el callejón. Había girado ya en dos intersecciones. Cuando su mente fue arrancada bruscamente de lo que estaba haciendo por la desastrada figura que, a 30 metros frente a él, cruzó de una a otra esquina, le miró el ojo. Las cadenas. El pecho hundido. Las altas luces regularmente espaciadas convirtieron en una burlona sonrisa roja a su velludo pecho. Esta vez era el hombre barra gorila y griega desapareció. En la esquina, Verón miró, pero no pudo verle. ¿Acaso las bestias silenciosas, se preguntó de pronto, formaban parte también de la charada? De alguna forma, la posibilidad era abrumadora. Recorrer el NR hasta encontrarle. ¿A él o algún otro miembro de la secta? ¿O de la casta? Pero, si el encuentro inicial había sido un prólogo teatral. ¿Cómo iba a saber que la respuesta que obtuviera no sería igualmente algún epílogo teatral? ¿Una comunicación carente de significado? ¿Carente de significado? ¿Qué era lo que ella había dicho? Se volvió, inspiró profundamente y se apresuró hacia la izquierda. Seguro de haber tomado la dirección equivocada. Hasta que salió a la familiar acera revestida de metal, a tres intersecciones de distancia de donde había entrado. ¿Y qué era lo que pasaba por su mente? Mi, mi, momo, mi, zola, li, la, mi, lomo, la, mi, ronor y minos. I, mu, y, ro, eran la décimo tercera y la décimo séptima sílabas. Desde los detritos de su memoria, habían reencontrado sus lugares, seguros y ciertos. ¿Se trataba de la breve droga? ¿O de alguna resonancia de la pieza teatral? ¿O simplemente casualidad? Caminando con lentitud, extrañamente pensativo, revisó de nuevo el murmullo. Oscilando entre lo agradable y lo desagradable, la risa de la púa regresó, como algo que conducía a, o era, la transición. El murmullo rodó en su mente. Luego Brown frunció el ceño. La tercera sílaba. ¿Y qué había que decir de la novena? Con el recuerdo firme de la décimo tercera y la décimo séptima, le llegó otro en el que no había pensado desde hacía años, el instructor, en la última reunión de los pobres hijos a la que había asistido, había permanecido de pie junto a su banco, corrigiendo su pronunciación de esas dos sílabas una y otra y otra y otra vez, y diciendo finalmente. Sigues sin pronunciarlas correctamente, y pasando al siguiente novicio. La clase había recitado el murmullo varias veces más, al unísono, él había podido oír que sus propias vocales, en esas sílabas, la tres y la nueve, estaban efectivamente fuera de tono. Finalmente se había mirado las rodillas, murmurando confusamente toda la retahíla, y no había asistido a la próxima sesión. La verdad, que turbaba su actual placer, la nueva sensación. El rostro de la púa parpadeó por un momento, en su memoria, riendo, formaba parte de algún modo de la primera negativa que había intentado reprimir en la pequeña plaza. Él, no. Que no había gritado, era que, sin tener nada que ver con la decimotercera sílaba, o la decimoseptima, o la tercera, o la novena, en realidad nunca había llegado a conocer el mantra. Todo lo que tenía, una vez más las sílabas empezaron a entrelazarse, era algo con lo cual podría, como había hecho en muchas ocasiones en su vida, desenvolverse. La comprensión, no era la droga. Así era simplemente como eran las cosas, hizo estremecer su visión con obstinadas lágrimas que, no, no era de eso de lo que ella se había reído. Reprimió confusamente, parpadeando. Capítulo 2. Juegos resolubles. La muerte en el centro de tal discurso es extraordinaria, y empieza a permitirnos ver nuestra propia condición. Robin Blazer de Practice of Outside. Los cerrojos de bronce, con forma de garrudas bestias, saltaron bajo los arrugados pulgares de Lorenz, que abrió la caja de un metro de anchura. Lo que quiero decir, murmuró Bronn, mientras la tapa de madera de la caja, taraceada con marfil y noval, golpeaba contra el tapete de la mesa de juego de la sala común, es... ¿Cómo puedes siquiera suponer que crees saber si te gusta uno o algo así? Contempló el tablero, dentro del reborde de Teca, en tres dimensiones, se extendía el paisaje, montañas a la izquierda, océano a la derecha. La jungla entre ellos se veía acortada aquí por una estrecha carretera de dos carriles, allá por un sinuoso río. Una lengua de desierto avanzaba desde detrás de unos riscos escarpados a todo lo largo de una pedregosa cantera. Empujadas desde más allá del borde, pequeñas olas agitaban el cristalino mar hasta que, cerca de la orilla, rompían espumeantes. A lo largo de la playa, la línea de espuma avanzaba y retrocedía, avanzaba y retrocedía. ¿Entiendes? Insistió Bronn. ¿Quiero decir? ¿Comprendes mi punto de vista? El plateado río, tras abandonar las montañas, caía en una pequeña cascada, brillante como escamas de mica. Una agitación de un verde más oscuro cruzó la jungla, una microbrisa, sacudiendo las copas de los microárboles. ¿Ahí estaba ese hombre? ¿Sabes? De alguna secta llamada las Bestias Silenciosas. Es decir, si existe una tal secta. Pero, considerando todo lo que ocurrió. ¿Cómo puedes decir si algo de aquello era real? Yo no sé lo grande que es su subvención. Y quizá la subvención también forma parte del teatro. Bueno, su nombre es ciertamente familiar. ¿De veras? Preguntó Bronn en la silenciosa sala común. ¿La púa? Exacto. Lorenz ensambló el cubo astral, los cuadrados de plástico de 15x15, encajados en sus soportes de latón, formaron un espacio de juego tridimensional y transparente a la derecha del tablero principal, donde se librarían todas las batallas demoníacas, mitológicas, mágicas y astrales. ¿Tú no sigues esas cosas? Yo sí. Incluso creo haber oído algo acerca de las Bestias Silenciosas. Son los fragmentos de otra extraña secta que utilizaba como nombre su número muy largo. Ella me dijo alguna estupidez parecida. No puedo recordar dónde oí acerca de ellos, no es el tipo de cosas que sigo normalmente, así que no puedo asegurarte la autenticidad de tus bestias. Pero la púa, en cualquier caso, es completamente real. Siempre he deseado ver una de sus producciones. Creo que te envidio. Bien, ya está todo montado. ¿Quieres sacar las cartas del cajón lateral, por favor? Bron buscó en el lado de la caja de Bled, tiró de un largo y estrecho cajón. Tomó el cubrilete de cuero repujado. Los cinco dados cliquetearon huecamente. Tres de ellos eran negros con puntos blancos, un or transparente con puntos diamantinos, y el quinto no era cúbico, sino icosaédrico y escarlata, con siete caras vacías, aunque normalmente benignas en el juego, podían resultar ocasionalmente desastrosas. Se aparecían en un mal momento. Las otras mostraban trece constelaciones alienígenas, estampadas en negro y oro. Bron depositó el cubrilete y tomó el grueso mazo. Abrió la tela de seda azul que lo envolvía. A lo largo de la tela había bordado, con hilo de oro, era el módulo, más bien complicado, a partir del cual se calculaba el aún más complicado sistema de puntuación. Lorenz todavía no se lo había enseñado. Sabía solamente que seis era una medida de los ángulos estratégicos de ataque, sobre diferentes tipos de terreno N, M y A, y que los pequeños valían más puntos, que los grandes. Mientras echaba hacia atrás la esquina azul, dos cartas se deslizaron sobre la mesa. Las recogió, el mago de las rocas y la emperatriz niña, y las metió de nuevo en el mazo. Lorenz, el asunto es que, aunque él no fuera miembro de su compañía. Quiero decir, había una mujer miembro de la secta que definitivamente estaba con ellos, a menos que eso también fuera un subterfugio. Era como si, de repente, yo no pudiera confiar en nada. Lorenz abrió el cajón del otro lado de la caja, y tomó un puñado de las pequeñas pantallas, transparentes y de espejo, algunas grabadas con las mismas constelaciones alienígenas, algunas con otras distintas, las colocó de pie al lado del tablero, luego sacó las piezas del juego, soldados de infantería y de caballería tallados, campamentos militares en miniatura. Y, de aquel mismo cajón, dos ciudades también en miniatura, con sus pequeñas calles, plazas y mercados, colocó una de esas en su lugar en las montañas, la segunda junto a la orilla. No sé por qué te preocupas tanto en diseccionar todo esto, Lorenz tomó un soldado rojo de infantería, uno verde, se echó hacia atrás en su silla, se llevó las piezas a la espalda, cuando me parece que todo lo que te ha ocurrido es que, en un día que de otro modo, hubiera sido más bien aburrido, has experimentado lo que, por la forma en que lo describes, puede considerarse como algo parecido a una experiencia estética. Brom pensó que los viejos de 74 años deberían, o bien de someterse a tratamientos de regeneración corporal, o no sentarse en las salas comunes de las coops completamente desnudos. Otro pensamiento que decidió reprimir, Lorenz tenía derecho a vestirse o no vestirse cuando lo deseará. Pero, ¿por qué?, se preguntó a sí mismo, ¿era tan fácil reprimir algunos pensamientos negativos, mientras que otros simplemente proliferaban? Como todos aquellos que se habían estado formando acerca de aquella mujer de teatro, la púa, de lo cual, esencialmente, era de lo que había estado evitando hablar durante el último cuarto de hora. Lorenz continuó, si me estuvieras pidiendo mi consejo, lo cual no haces, te diría porque simplemente no puedes dejar las cosas así. Si no te importan mis comentarios, lo cual supongo que no, porque pese a todos mis demás comentarios anteriores aún sigues hablándome y no te has limitado a marcharte, Lorenz juntó los dedos por encima de las montañas, solo puedo sospechar que, debido a que no has dejado las cosas ahí, la única conclusión sostenible es que probablemente hay más en ello de lo que parece. Al menos, en lo que a ti se refiere. Elige. Bron dio una palmada en la cerrada mano izquierda de Lorenz. El puño, Bron pensó, quizás simplemente sea porque Lorenz es mi amigo. Giró, se abrió, un soldado de infantería escarlata. Esos son los tuyos, dijo Lorenz. Bron tomó la pieza, adelantó la mano hacia el otro lado de la caja, y empezó a coger las piezas rojas del terciopelo verde del cajón. Se detuvo con la pieza llamada la bestia entre el índice y el pulgar, la miró, la voluminosa figura en miniatura, con sus garras de metal y sus ojos de plástico, no era particularmente silenciosa. Durante algunas jugadas, la rejilla del altavoz a un lado del cajón del cubrilete de los dados dejaba oír el rugir de la criatura, junto con los gritos aterrorizados de sus atacantes. Bron le dio vueltas entre sus dedos, meditando, sonriendo, preguntándose qué otra cosa podía decirle a Lorenz además de, Sí. Freddy, dijo Lorenz al muchacho de 10 años, igualmente desnudo, que se había acercado a la mesa para mirar, su cabeza estaba afeitada. Sus ojos eran azules, muy abiertos, llevaba una miríada de anillos con brillantes gemas, tres, cuatro, cinco en un solo dedo, y se estaba chupando las de las dos primeras falanges. La piel a un lado de su boca brillaba con saliva. ¿Qué estás mirando? Eso, dijo Freddy en torno a sus nudillos, con un gesto de la cabeza hacia el tablero. ¿Por qué vosotros, los chicos, no vais a una hermosa coop mixta, donde podréis encontrar a otros chicos y, quizá, otra gente que se ocupe de vosotros? A Flossy le gusta aquí, dijo Freddy. Sus mejillas siguieron con su lento chupar mientras Flossy, una cabeza, también afeitada, y media más alto, los ojos igual de abiertos, e igual de azules, las manos cargadas de más anillos aún, se acercó para detenerse justo detrás de los hombros de Freddy. Flossy miró. Freddy miró. Luego, la brillantemente anillada mano de Flossy retiró la de Freddy de su boca. No hagas eso. La mano de Freddy descendió el tiempo suficiente para rascarse el estómago, luego volvió a subir, dos húmedos dedos, con casi una docena de anillos entre ambos, se deslizaron de vuelta al interior de su boca. Hacía seis meses, Brun había supuesto simplemente que los dos, que vivían en habitaciones adyacentes al extremo de su pasillo, eran amantes. Más tarde, había decidido que eran simplemente hermanos. Lawrence, con su habilidad para extraer la verdad de las habladurías, había revelado finalmente la historia, Flossy, que tenía 23 años y era el padre de Freddy, era retardado profundo. Había traído a su hijo de 10 años con él desde una comuna de Puerto Calisto porque había un instituto médico y terapéutico muy bueno para los retardados mentales aquí en Tetis. Las gemas en aquellos anillos eran unidades de memoria o veónicas cristalinas que, aunque no compensaban por completo los defectos neurológicos de Flossy, ciertamente ayudaban. Flossy llevaba diferentes anillos para distintas situaciones. Freddy llevaba el resto. Brun había observado que Flossy los cambiaba a menudo con su hijo. ¿Quién era la madre, o dónde estaba, nadie parecía saberlo, y a nadie importaba. De común a copia otra vez de vuelta, Flossy había criado a Freddy desde la infancia. ¿Y él es realmente brillante? Había comentado Lorenz, aunque, con ese chuparse constantemente los dedos, creo que sufre socialmente. Los nombres habían sido una idea de Lorenz, una arcana referencia literaria, tan incomprensible para ti como lo es para ellos. Había explicado Lorenz cuando Brun le pedió una aclaración, y codificados cuando los dos habían empezado a usarlos también. Bien. De acuerdo. ¿Cuáles eran sus auténticos nombres, entonces? Había preguntado alguien. Excepto sus números de identidad de 22 dígitos del gobierno, nadie. Explicaron. Se había molestado nunca antes en sugerir ninguno que les gustara particularmente. Lo cual, dijo Lorenz, es simplemente un comentario a la estrechez de miras de los pequeños mundos en los que vivimos. Bien, si deseéis mirar, dijo Lorenz, id allí y sentaos. Permanecer de pie tan cerca e inclinaros de ese modo sobre nuestros hombros me pone nervioso. Flo se apoyó una resplandeciente mano sobre el hombro de Freddy. Fueron al lugar indicado, se sentaron y miraron. Brun regresó su vista al tablero e intentó recordar a que había estado a punto de responder. Sí. No. Brun y Lorenz alzaron la vista. Aquí estoy, perdiendo el culo para llegar a tiempo a este pozo de serpientes, y aquí estáis, metidos ya en materia. Desde el balcón, Sam les miró intenso y jovialmente con sus negros ojos por encima de la barandilla. Bien. ¿Qué podéis hacer? ¿Quién gana? Descendió los estrechos escalones de hierro, dando una palmada a la barandilla con una ancha y negra mano. El golpe resonó por toda la sala común. Media docena de hombres sentados en cubículos de lectura, nichos de cinta o rincones de conversación alzaron la vista, sonrieron. Tres de ellos saludaron. Hey, hola. Sam devolvió los saludos y acabó de descender la escalera de caracol. Poseía un cuerpo recio y magnífico, que siempre llevaba, más bien pretenciosamente, pensó Brun, desnudo. ¿Cómo van las cosas desde que me fui? Se acercó hasta detenerse junto al borde de la mesa y, con sus negros puños en las estrechas y negras caderas, contempló las alineadas piezas. Brun odiaba a Sam. Al menos, de las tres personas en la copa las que consideraba, de tanto en tanto, sus amigos, Sam era la que más le irritaba. Las cosas van bastante bien, dijo Lawrence. Brun está ya bien dotado para el Bled, supongo. Tendrás que practicar un poco para atraparle desde la última vez. Todavía no he alcanzado el nivel de Lawrence, dijo Brun. En una ocasión había rastreado el desarrollo de su desagrado. Sam era puesto, expansivo, amistoso con todo el mundo, incluido Brun, aunque su trabajo lo mantenía fuera 11 días cada dos semanas. ¿Todas esas fanfarronadas y golpes en la espalda? Solo un tipo estándar e irritante, había decidido Brun. Pero eso se veía un poco mitigado porque, después de todo, Sam era simplemente un tipo normal que quería estar a bien con todo el mundo. Y, además, se mostraba amistoso con Brun. Aproximadamente un mes y medio más tarde, la revelación llegó lentamente porque Sam estaba tanto tiempo fuera, Brun empezó a darse cuenta de que Sam no era tan normal. Bajo toda aquella jovialidad había una mente más bien sorprendente. Brun había observado ya, de tanto en tanto, que Sam poseía una gran cantidad de información exacta acerca de una serie de temas que, con cada nuevo ejemplo, crecía imperceptiblemente, sorprendentemente. Luego, en una ocasión, mientras Brun estaba quejándose ausentemente de uno de los más escurridizos programas metalógicos con los que estaba trabajando, Sam había hecho una tranquila y más bien brillante sugerencia. Bueno, no, se recordó a sí mismo Brun. No había sido brillante. Pero sí maldita mente ingeniosa. Brun había preguntado. ¿Acaso Sam se había dedicado en alguna ocasión a la metalógica? Sam había explicado, no, pero había sabido que Brun sí, así que hacía unas semanas había cogido un par de cintas sobre el tema, unos cuantos libros, y había hallado un texto programado en Info General que dejaba bastante claras las líneas principales. Eso era todo. A Brun no le gustó aquello. Pero, por otro lado, Sam no era más que un tipo apuesto, amistoso, inteligente, que cumplía con un trabajo parecido al de un abrumado vendedor barra consultante que le llevaba de un lado para otro de Tetis a Lux en Titanalux en Japeto a Puerto Calisto, o incluso a los miserables hoteles y dormitorios que se apiñaban en los rincones más populosos de Belona, Puerto Luna y Río. En una ocasión, Brun incluso le había preguntado a Sam qué hacía. La respuesta, con una sonrisa triste y un sacudir de la cabeza, había sido, remuevo la mierda realmente ínfima. Sam, había decidido Brun, era un oprimido por el sistema, como todos los demás. Brun le había dicho algo parecido a Lorenz, y Lorenz le había explicado que Sam no estaba en absoluto oprimido por el sistema, Sam era la cabeza del departamento de enlace político entre el cuerpo diplomático de los satélites exteriores y la inteligencia de los satélites exteriores. Y poseía todos los privilegios y el entrenamiento de ambos, poseía inmunidad gubernamental y prácticamente todo tipo de dominio político sobre el sistema solar habitado. Lejos de hallarse oprimido por el sistema, Sam disponía casi de todo el poder que una persona podía tener, dejando aparte unos pocos elegidos. De hecho, tenía mucho más poder que cualquier oficial elegido. Y eso quedó confirmado la próxima vez que Sam volvió a casa. Alguna regulación de zona pasada de moda, había estado amenazando a la coop, y a otras tres cercanas desde hacía más de un año. Las coops mixtas para ambos sexos, en las que vivían tres séptimas partes de la población, tendían a recibir un tratamiento más razonable. ¿Había gruñido alguien? Otro había gruñido que eso no era cierto, y los trabajos detendido de los cables de un nuevo canal privado trajeron bruscamente a primer término la vieja planificación de la zona. ¿Una nueva amenaza de expulsión? Pero Sam, al parecer, había acudido a cierta oficina, había pedido ver tres archivos, y había dado instrucciones de arrojar a la basura la mitad del contenido de uno de ellos. Y con eso desaparecieron las partes contradictorias de las regulaciones de zona. Como dijo Lorenz, al resto de nosotros nos hubiera llevado un año de peticiones, requerimientos, juicios y lo que fuera conseguir que esas codificaciones de zona, que de todos modos eran ilegales, fueran arregladas. A Brom no le gustó eso tampoco. Pero, aunque Sam fuera jovial, apuesto, brillante y poderoso, Sam seguía viviendo en una coop no especificada, no especificada en lo referente a preferencias sexuales, había una coop gay masculina en la esquina. ¿Una hetero a tres manzanas de distancia? Sí, un poco por encima de las dos quintas partes de la población vivían coops mixtas, masculino barra femenino barra hetero barra gay, y había tres de esas alineadas elegantemente una calle más allá de esta, y una coop heterosexual de mujeres justo detrás de ellas. Si Sam tenía alguna fuerte identificación sexual, hetero o gay, entonces habría una docena de coops encantadas en recibirle. El hecho de que Sam eligiera vivir en una no especificada todo hombre significaba probablemente que, debajo de la amistosidad, la inteligencia, el poder, estaba probablemente podrido por las neurosis. Detrás de él habría toda una hilera de destrozados intentos comunales y sexualizaciones fracasadas. Como la mayoría de hombres cumplidos y a los 30 que elegían un lugar así para vivir. Esta ilusión duró otro mes. No, una de las razones de que Sam estuviera fuera tanto tiempo entre sus visitas, explicó Sam una tarde, era que formaba parte de una próspera comuna familiar, el otro quinto de la población, de cinco hombres, ocho mujeres y nueve niños en Lux, en Japeto, la más grande de las dos ciudades de satélites, que llevaban este nombre. Sam pasaba una semana allí, tres días aquí en Tritón, y cuatro días en varios otros lugares, que era como se dividían generalmente sus quincenas. Ante eso, Bron, estaban todos, Bron, Sam y Lorenz, bebiendo en uno de los nichos de conversación de la sala común. Había desafiado a Sam, más bien borracho. Entonces, ¿qué haces colgado de una pandilla de gorrones, neuróticos, retardados mentales y no afectivos como los otros seis días al mes? ¿Te haces sentir eso superior? ¿Te recordamos lo maravilloso que eres? Algunos otros en la sala habían alzado la vista. Dos, pudo decir Bron, estaban claramente no mirando. Sam dijo, con el rostro perfectamente inexpresivo. En las coops no específicas unisexuales, la gente tiende a ser mucho menos politizada. En el trabajo, estoy en medio de las confusiones satélites exteriores barra mundos interiores las 24 horas del día. En una de vuestras coops comillas normales cierra comillas, coneteras, gais, mixtos u hornos, tendría que estar discutiendo sobre la guerra todo el día y no tendría ni un momento de paz. ¿Quieres decir, contraatacó Bron, que aquí en la casa de la serpiente estamos todos demasiado atados a nosotros mismos como para preocuparnos de lo que ocurre en el resto del universo? ¿Eso es lo que crees? Preguntó Sam, y consideró, siempre pensé que teníamos un buen puñado de categorías aquí. Y después de eso, muy juiciosamente, Sam se había disculpado y se había retirado de la discusión. Que incluso Bron tuvo que admitir que se estaba volviendo estúpida. Y, dos horas más tarde, Sam, de una forma que Bron no pudo catalogar ni como juiciosa ni triunfante ni insinuante ni en absoluto desagradable, asomó la cabeza en la habitación de Bron, riendo, y dijo, ¿Has visto esa cosa que tiene Lorenz en la sala común? Cosa que Bron, por supuesto, ya había visto. Será mejor que bajes a verla antes de que estalle o salga volando o cualquier cosa. Sam rió de nuevo y se marchó a alguna otra parte. En su camino de vuelta a la sala común, Bron se preguntó, incómodo, si una de las razones de que no le gustara demasiado Sam no era simplemente porque Lorenz pensaba que Sam era el don que el universo le había concedido a la humanidad. Me siento realmente celoso de un homosexual de 74 años que, una vez al mes, se deja caer borracho por aquí e intenta metérmela. Se preguntó a sí mismo en la puerta de la sala común. No, era más fácil mostrarse amistoso con Sam tres días cada dos semanas que albergar seriamente esa idea. Lo que Lorenz había depositado sobre el tapete verde de la mesa era el juego de Bled. Sam dijo, ¿Sabes jugar a esto con la parrilla, y bajó una ceja a Bron, o has pasado ya ese nivel? Bueno, no sé si. Murmuró Bron. Pero Lorenz adelantó una mano hacia uno de los mandos en el cajón de las cartas. A través del paisaje, puntos de luz delimitaron un esquema cuadriculado, 33 por 33 casillas. Supongo que Bron puede jugar aún unas cuantas partidas más con la parrilla, dijo. Para los jugadores expertos, había explicado Lorenz hacía dos semanas, la última vez que Sam estuvo allí, la parrilla era utilizada únicamente para la puntuación final, para decidir quién había tomado exactamente qué territorio. En el juego en sí, sin embargo, los jugadores elementales la hallaban útil para juzgar todos los importantes. Bron había pensado sugerir que fuera omitida en este juego. Pero allí estaba, y las ciudades se hallaban situadas, los campamentos desplegados. La serpiente de mar de plástico había sido colocada, bamboleando la cabeza, en el mar. La bestia se asomaba en su cubil. Los soldados de Lorenz habían sido situados a lo largo de la orilla del río, sus campesinos en sus campos, su realeza reunida tras las líneas, sus magos en sus cuevas. Bron dijo. ¿Sam? ¿Por qué no juegas tú esta? Quiero decir que yo he tenido las últimas dos semanas para practicar. No, dijo Sam. No, quiero mirar. Además, he olvidado la mitad de los movimientos desde que Lorenz me los explicó. Adelante. Dio un paso meditativo hacia atrás y se desplazó hacia un lado para ver el tablero desde el lado de Bron. Bron ha estado preocupado por una nueva amiga recién conocida, dijo Lorenz. Por eso se muestra tan osco. Eso es. Bron se sintió irritado por el hecho de que su preocupación fuera etiquetada como osquedad. Ella no parece en absoluto muy amistosa conmigo. Tomó el mazo de cartas y lo barajó, pensando, si ese bastardo negro se queda ahí de pie mirándome por encima del hombro durante todo el maldito juego. Y decidió no alzar la vista. La mano que se sirvió a sí mismo era buena. Cuidadosamente, dispuso las cartas. Lorenz hizo rodar los dados sobre el desierto para empezar a jugar, anunció un 5 real. Combinó el jugular con el poeta, desechó el 3 de joyas e hizo avanzar dos de sus naves de carga fuera del puerto a mar abierto. La tirada de Bron le ofreció un doble 6, un 3 de diamantes, con el rostro de tres ojos de Yildred mirándole desde el icosaedro. Cubrió la combinación de Lorenz con el 7, 8 y 9 de tormentas, situó la pequeña pantalla de espejo con el sonriente rostro de Yildred grabado en ella cuatro espacios por delante de la nave de carga de cabeza de Lorenz, anunció un 7 común para cubrir el 6 real de Lorenz, desechó el paje del alba y tomó el 3 de joyas de Lorenz con el as de llamas. Su propia caravana inició el viaje río arriba hacia el paso de montaña, que conducía el valle de Kiri, donde, debido a la presencia de una bruja verde, todos los puntos anotados allí se verían doblados. Tras 20 minutos de juego, el correo rojo estaba atrapado entre dos pantallas de espejo, con la cabeza cornuda de Zantiliar Kroll el de las muchas lenguas, reflejados a uno y otro lado hasta el infinito. El héroe escarlato ofrecía alguna ayuda, pero se hallaba básicamente bloqueado con una pantalla transparente. En los dados, un as de diamantes brillaba entre unos y cincos negros, y Lorenz se hallaba un punto más allá de su anuncio. Lo cual significaba una batalla astral. Mientras volvía en su atención al tablero tridimensional que dominaba las decisiones más altas, y cada uno de los 7 marcadores que jugaban allí llevaba el ceñudo rostro de una diosa, Bron decidió que era estúpido permanecer sentado allí echando humo por el hecho de que Sam estuviera de pie tras él. Se volvió para hacer algún comentario. Sam no estaba junto a su hombro. Bron miró a su alrededor. Sam estaba sentado ante uno de los lectores, en un nicho con Freddy y Flossy, eligiendo entre algunas microfichas. Bron hizo chasquear la lengua, disgustado, y se volvió hacia Lorenz con un... Realmente. Cuando las lámparas de la sala común bajaron a un cuarto de su luminosidad. La arrugada barbilla de Lorenz, las puntas de sus dedos, y la base del mago verde que estaba a punto de colocar, brillaron encima de la luz del tablero de Bled. Un rugir creció sobre sus cabezas. Las lámparas parpadearon una vez, luego se apagaron por completo. Todo el mundo alzó la vista. Bron oyó a varios hombres ponerse en pie. A través del domo de luz celeste, oscuro como la habitación, brotó un rastro de luz. Ahora Sam estaba de pie también. Las luces de la habitación aún seguían apagadas, y las luces de todos los lectores de la habitación parpadeaban al unísono. ¿Qué demonios? Dijo alguien que ocupaba arriba la habitación contigua la de Bron, y cuyo nombre, después de seis meses, Bron aún no conocía. Aquí no hay demonios, dijo Lorenz, demasiado secamente incluso para Lorenz. Cuando las luces de la sala regresaron, Bron se dio cuenta con horror, excitación o anticipación. No estaba seguro de cuál de las cosas, que el cielo seguía oscuro. Fuera, el campo sensorial seguía apagado. Saben. Dijo Sam jovialmente. Y con voz lo bastante alta como para que todos los demás en la sala le oyeran, mientras ustedes, amigos, siguen sentados aquí jugando a juegos de guerra. Hay una guerra ahí fuera, en la que Tritón está a punto de entrar. ¿La jovialidad desapareció? Se apartó de su lector y habló para toda la sala común. No hay nada de lo que preocuparse. Pero tenemos que emprender una importante acción defensiva no beligerante. El apagón fue un corte de corriente mientras la energía era desviada a nuestras fuerzas principales. Esas franjas que cruzan el cielo son rastros de vapor ionizado del equipo de reconocimiento de baja altitud. ¿Nuestro o de ellos? Preguntó alguien. Unos cuantos rieron. Pero no muchos. Podrían ser las dos cosas, dijo Sam. El parpadeo que notan es que nuestro sistema de alimentación de energía doméstico se ha puesto en marcha. Y no llega muy bien. Los generadores necesitan un par de segundos para calentarse. Apostaría. Sam alzó la vista, que el escudo sensorial permanecerá desconectado por encima de la ciudad durante otros 3 o 4 minutos. Si alguien desea salir fuera y ver cuál es realmente el aspecto del cielo desde Tetis, ahora es su oportunidad. Probablemente no habrá mucha gente fuera. Todo el mundo, excepto tres personas en un rincón, incluido Bron, se levantaron y se encaminaron en tropel hacia las dobles puertas. Bron miró hacia atrás entre las voces, que crecían a su alrededor. Los tres del rincón habían cambiado de opinión y venían también. Mientras salía al oscuro tejado, Bron vio que el tejado contigo al suyo estaba ya atestado. Lo mismo le ocurría al siguiente. Cuando miró hacia atrás, la puerta de servicio del tejado detrás de ellos se abrió. Docenas de mujeres se apresuraron a salir, las cabezas hacia atrás, los ojos olzados. Alguien al lado de Bron dijo. Señor, había olvidado que existen las estrellas. A su alrededor, la gente inclinaba el cuello a la noche. Neptuno, visiblemente esférico, moteado, lechoso, y mucho más apagado que la estriada extravagancia turquesa del campo sensorial, estaba bastante alto. El sol, bajo y quizás una docena de veces más brillante que Sirio, parecía tener el tamaño del fondo de un cubrilete de bled. En el campo sensorial tenía un resplandor mucho más rosado que, aunque su centro vermellón era pequeño, enviaba pulsantes ondas a través de todo el cielo. La atmósfera encima de Tetis tenía solo 8000 metros de espesor. Un campo altamente ionizado de plasma frío la cortaba en seco, justo debajo del escudo. Con el escudo extinguido, las estrellas eran tan heladamente brillantes como vistas desde alguna luna desprovista de aire. La polvorienta franja de la Vía Láctea cruzaba la negrura, en el campo, era una banda de plata salpicada de verde. El cielo parece más pequeño, pensó Bronn. Parece seguro y cercano, como la sección techada del NR. Sí, puntuada por una estrella aquí y un sol allá. Pero, aunque sabía que esas luces estaban a millones de kilómetros. Millones de años luz de distancia, no parecían estar más lejos de un kilómetro. Las brumas interpenetrantes pastel del escudo, aunque estaban a menos de un kilómetro de altura, daban una auténtica sensación de infinitud. Otra línea de luz cruzó por encima de sus cabezas, pulsó y difundió color en la oscuridad, como un arcoiris fundido. Vuelan tan bajo, ese era Sam, hablando desde cerca del borde del tejado, que su exhalación de iones excita una porción del escudo proporcionando descargas al azar. En realidad no es su rastro lo que están viendo, sino solo una imagen más abajo, en... Alguien gritó. Y Bronn sintió de pronto la cabeza ligera. El siguiente latido de su corazón reverberó en su cráneo, doloroso como un martillo. Luego, ante un repentino golpe contra las plantas de sus pies, su estómago dio un vuelco. No, no vomitó. Pero se tambaleó. Y su rodilla golpeó contra alguien que había caído. En alguna parte, algo se estrelló contra algo. Luego hubo una creciente luz. Sus oídos dejaron de palpitar. La oleada de rojo se disolvió de sus ojos. ¿Y estaba de pie? ¿Se había dejado caer sobre una rodilla? Ni siquiera estaba seguro, jadeando en busca de aliento. Alzó la vista. Los pasteles del atardecer del escudo, rodeados por un brillante neptuno azul, brillaban de nuevo. La gente en su tejado, y en los tejados de su alrededor, había caído. Pero se estaban ayudando unos a otros a ponerse de nuevo en pie. Su propia mano, mientras se volvía, fue sujetada por alguien. Lo ayudó a levantarse. Dentro de nuevo. Que todo el mundo vuelva dentro de nuevo. Otra vez Sam. Pero la seguridad había abandonado su voz. Su autoridad estaba teñida por un ligero miedo eléctrico. Todo está bajo control ahora. Pero vuelvan dentro. Se encaminaron en manada hacia el corredor inclinado que descendía en espiral al interior del edificio. Las conversaciones brotaron ansiosas. Cortado la gravedad. No, ellos no pueden hacer. Si la energía falló. Incluso durante unos pocos segundos. Toda la atmósfera se hincharía como un globo, y perderíamos toda nuestra presión durante. Eso es imposible. No pueden cortar la gravedad. De vuelta a la sala común. Vieron que la tensión, si realmente la gravedad de la ciudad, había fallado por un segundo y o así, había destrozado uno de los paneles claraboya. Ningún trozo había caído, al parecer, eran, a prueba de roturas, pero el cristal, hecho añicos, colgaba del entramado que lo sujetaba. Las sillas estaban volcadas. Un lector había caído, los archivadores estaban derramados. Las microfichas sembraban la moqueta naranja. El cubo astral se había soltado de su sujeción, y estaba inclinado hacia un lado, con sus marcadores con rostros de dioses caídos sobre el tablero de juego entre naves volcadas y soldados derribados. Sam estaba diciendo a aquellos que tenía a su alrededor. No, eso no significa que Triton tenga que entrar en la guerra entre los satélites exteriores y los mundos interiores. Pero la posibilidad ha sido muy real desde hace más de un año. Dudo que las probabilidades, hayan cambiado en uno u otro sentido. Al menos supongo que no lo han hecho. Quizás este incidente lo que haya conseguido es que la posibilidad esté ahora más clara en sus mentes. Miren, pongan en pie algunas sillas. Ahora explique de nuevo eso de la gravedad, dijo Freddy, un poco nerviosamente. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con una mano repleta de brillantes anillos sobre la rodilla de su padre. Flossie estaba sentado en la silla tras él, con ambas manos brillantes sobre su desnudo regazo. Explíquelo muy lentamente. Quiere. Y muy claramente. Y de una forma muy simple. Freddy alzó la vista, luego miró a los demás. ¿Comprende ahora cómo tiene que hacerlo? ¿Alguien dijo? Sam, esto es aterrador. Quiero decir, si hubiera estado interrumpida aunque solo fuera durante 15 o 20 segundos, todo el mundo en la ciudad estaría muerto. Sam suspiró, se inclinó hacia adelante con los codos en las rodillas, y pareció coger con las manos los dos lados de una cuestión imaginaria. De acuerdo. Empezaré una vez más para aquellos de ustedes que aún siguen sin comprender. Piensen de nuevo en su viejo modelo relativista. Cuando una partícula acelerada en línea recta se acerca a la velocidad de la luz, su volumen disminuye en la dirección del movimiento, sus procesos temporales con relación al observador se ven frenados, su masa se incrementa, y lo mismo hace su gravedad. Ahora supongan que la aceleración es en línea curva. Todo esto sigue siendo cierto, solo que no al índice gobernado por la contracción de Fitzgerald. Supongamos que se trata de una curva muy cerrada. Digamos una curva tan cerrada como el cascarón de un electrón. ¿Sigue siendo cierto todo eso? Sí. Y supongamos que la curva es más cerrada aún, digamos tan cerrada que su diámetro es más pequeño que el de una partícula. Esencialmente esto es lo que queremos dar a entender cuando hablamos de que una partícula posee spin. El modelo relativista aún sigue funcionando, se trata tan solo de que la superficie de la partícula posee una mayor densidad, masa y gravedad que el centro. Una especie de tensión superficial producida relativísticamente que impide que la partícula se haga pedazos en una nube de neutrinos. Ahora bien, mediante una muy sofisticada maniobra tecnológica, que implica un magnetismo despolarizado de frecuencia ultra alta, ondas magnéticas sobreimpuestas y aceleración alternada polaridad barra paridad, podemos hacer que todos los nucleones cargados, que teóricamente son solo protones, pero que en la realidad resulta que incluyen también unos cuantos neutrones, incrementen, en algunos sólidos cristalinos de alta densidad, empezando solo con su spin, el diámetro de sus órbitas interpenetrantes hasta casi el mismo tamaño, que los núcleos de un átomo de rhodio 103, lo cual, por una variedad de razones, resulta ser, en este trabajo, la unidad de estándar de medida, mientras aún siguen moviéndose a velocidades próximas a las de la luz. Dijo usted antes, Sam, que en realidad no dan vueltas, indicó alguien, sino que oscilan, como trompos descentrados. Sí, dijo Sam. La oscilación es lo que cuenta para la unidireccionalidad del campo gravitatorio resultante. Pero ahora estoy intentando explicarlo para aquellos que no pudieron comprender esa última explicación. En realidad, ni siquiera es una oscilación, es un complejo cambio de onda en gradiente vertical. Lo que hay que recordar es que todos esos términos, partícula, spin, órbita, oscilación, onda, son simplemente metáforas altamente fisicalizadas para describir procesos que se comprenden mucho mejor y se aplican más fácilmente como un conjunto de abstracciones puramente matemáticas. De todos modos, todas las partículas en un puñado de hojas cristalinas de iridio barra osmio-tricapa, distribuidas espaciadamente por debajo de toda la ciudad, están orbitando locamente en pequeños círculos de 1,727 veces el diámetro de un núcleo de rhodio-103. La resonancia magnética impide que los cristales se colapsen sobre sí mismos. La masa resultante, y la gravedad generada con ello, es incrementada varios cientos de millones de veces. En una sola dirección, debido a la oscilación, dijo lentamente Flossie. Correcto, Floss. Freddy, visiblemente relajado, dejó caer la mano de la rodilla de su padre. Y deslizó dos brillantes dedos dentro de su boca. El resultado es que todo lo que hay encima de ellos resulta limpiamente atraído hacia abajo. Esto, unido a la gravedad natural de Tritón, proporciona a Tetis, al nivel de la calle, un 0,962 de la gravedad normal de la Tierra, al nivel del mar en el polo magnético sur. ¿Quiere decir que la Tierra tiene un 1,0395 veces la gravedad normal inducida a Tetis? Aclaró alguien al fondo de la sala. Las negras cejas de Sam se fruncieron encima de una sonrisa. Un 1,039501. Más o menos. Miró al grupo de su alrededor. El atrapa atmósfera de plasma frío trabaja mediante una maniobra magnética similar, aunque no tiene nada que ver con la gravedad. Lo que hay que tener en cuenta, con ese millón doscientas mil láminas tricapa de cristal, es que cada grupo de diez posee su propia fuente de energía de emergencia. Entonces, no pueden desconectarse todas a la vez, dijo Lorenz. Ni siquiera por unos pocos segundos. ¿Es eso lo que quiere decir? Eso es lo que he dicho. Sam apoyó la barbilla en sus oscuros nudillos, y miró a los hombres desde debajo de unas cejas fruncidas. Lo que sospecho es algo mucho más probable, fue inducido algún tipo de armónico sincrónico en la resonancia magnética. ¿Iducido por quién? Preguntó alguien. Sam alzó la barbilla unos milímetros de sus nudillos. En la resonancia magnética, que hizo que el campo gravitatorio, recuerden, el campo magnético que controla el spin de las partículas, es alternado literalmente miles de millones de veces por segundo, escuchara, todas las oscilaciones oscilaron a la vez hacia un mismo lado. Ni siquiera por un segundo, quizá tanto como una cien milésima de segundo, o incluso menos. Sí, sufrimos una repentina hinchazón en nuestra atmósfera. Pero dudo que hayamos perdido más que una libra o como máximo tres de presión, y ésta se vio restablecida en segundos. De acuerdo, fue un gran shock, pero no creo que fuera nada realmente serio. ¿Qué fue eso? Dijo alguien de pronto. Todos se volvieron hacia el balcón. ¿Qué ocurrió? Yo no. Alfred, 17 años, ocupaba la habitación directamente frente a Bron, y era la tercera persona en la copa en la que Bron, de tanto en tanto, pensaba como un amigo. Estaba de pie, desnudo, junto a la barandilla. Una burbuja de sangre estalló en una de sus fosas nasales. La sangre resbalaba por su cuello y cruzaba su huesudo pecho. Alzó una mano, ya manchada, y esparció más sangre por una y ensangrentada mejilla. Estaba en mi habitación, y entonces. Tuve miedo de salir. No oía nada. Excepto, al principio, algunos gritos. ¿Qué? Un hilillo se arrastró por su vientre, alcanzó su vello púbico, se enredó allí durante tres silenciosas inspiraciones, luego siguió descendiendo por su muslo. ¿Está todo el mundo? Miró con unos aterrados y parpadeantes ojos verdes a la gente reunida en la sala común. De alguna forma, veinte minutos después de eso, las piezas fueron dispuestas de nuevo en el tablero de Bled. Una docena de personas, habían vuelto ya a los varios lectores en torno a la sala, y algunas otras, entre ellas Sam, habían llevado a Alfred a la sala de la consola, donde el terminal de la COP conectado con el ordenador de información de la ciudad le proporcionaría un diagnóstico médico y todas las referencias necesarias. Luego alguien regresó para informar, con sorpresa, que había una espera de siete a diez minutos para el procesado de todos los programas médicos, debido a una sobresaturación en la ciudad. Apuesto a que buen número de gente se dislocó un buen número de tobillos. Fue el dubitativo comentario de alguien. Brown decidió bajar y verlo por sí mismo. Al final de las escaleras, se metió en una habitación atestada ya con otras personas. Entre dos hombros, pudo divisar el parpadeo de la pantalla, habrá una demora de tres minutos antes de que podamos. Bien, eso era inquietante. Pero, aparte del susto y la nariz sangrante, Alfred parecía estar bien. Mientras Brown permanecía allí, el aviso de demora fue reemplazado por el habitual, su diagnóstico empezará en un minuto. Por favor, prepárese para responder algunas preguntas sencillas. Así que, mientras Alfred, con un nudillo apretado contra su labio superior, permanecía sentado delante de la consola, Brown y varios otros regresaron a la sala común. Perdió la batalla astral por 7 a 1. ¿En qué estabas pensando? Quiso saber Lorenz, reclinándose hacia atrás en su silla. Brown adelantó una mano y retiró su asesino escarlata volcado y deslizó la duquesa verde de Lorenz en la casilla junto a la orilla de la cascada, para amenazar a la caravana que se preparaba a cruzar el río a menos de tres casillas hacia el este. Con la pieza aún en su puño, podía anotar sus ángulos y protuberancias, tomó sus cartas y examinó sus menguados puntos. Esa mujer, dijo. Solo era posible una combinación, y le faltaban tres puntos para cubrir su más reciente anuncio. Lorenz se echó a reír, se echó hacia atrás y volvió sus cartas hacia abajo sobre su huesuda rodilla. ¿Pretendes decirme qué, en medio de toda esta excitación, estás pensando en una mujer? Si eres de ese tipo de hombres. ¿Qué estás haciendo en esta co-op? Hay montones de lugares para albergar a las criaturas sobresexuadas y libidinosas como tú. De hecho, la mayoría de ellos. ¿Por qué deseas venir aquí y permitir que tu desagradable id se mezcle con nuestras ascéticas vidas? La primera vez que te vi, dijo Bron, te lanzaste sobre mí en el pasillo de arriba, borracho perdido, y me pediste que te enculara allí mismo. Lo recuerdo muy bien, asintió profundamente Lorenz. La próxima vez que me emborrache, puede que haga lo mismo, todavía queda vida en el viejo pirata. La cuestión, sin embargo, es que cuando tú te negaste, diciendo, como expresaste muy diplomáticamente, que los hombres todavía no te excitaban lo suficiente, yo no te borré de inmediato de la lista de mis relaciones. No te di un puñetazo en la nariz en la zona del comedor la siguiente vez que nos cruzamos. Incluso, si recuerdo bien, te saludé a la mañana siguiente y me ofrecí voluntario a acompañar al técnico de reparaciones para que arreglara el circuito de tu canal mientras tú estabas en el trabajo. ¿Cuál es entonces el asunto, Lorenz? Bron bajó la vista a sus cartas. Varias veces en su vida, la gente le había señalado que los amigos, que tenía tendían a ser personas, que se habían acercado a él en busca de amistad, antes que personas con las que él hubiera dado el primer paso. Eso significaba que un buen porcentaje de sus amigos masculinos a lo largo de los años habían sido homosexuales, lo cual, a este estadio, era simplemente un suceso familiar. Tú eres el libidinoso. Lo admito, mis relaciones con las mujeres nunca han sido de lo mejor. Aunque, por los dioses de cualquier secta que quieras nombrar, el sexo en sí nunca ha parecido ser el problema. Pero es por eso precisamente por lo que me trasladé aquí, para mantenerme alejado de las mujeres y del sexo. Oh, ¿de veras? Alfred trayendo aquí a sus pequeñas amigas después de medianoche, y despidiéndolas antes de que amanezca. Eso puede que sea joder, pero no es sexo. Y, de todos modos, no importa a nadie, aunque estoy seguro de que simplemente lo destruiría si lo supiera. Ciertamente, a mí no me importa, dijo Bron. ¿Cómo no me importan tus manejos dentro y fuera con tus amiguitos? Los celos. Los celos. Lorenz cerró los ojos y alzó la mandíbula. Ah, los celos. Si recuerdo correctamente, dijo Bron, aquella noche en el pasillo, cuando dije, no, me llamaste anti-homo y quisiste saber que estaba haciendo en una copa exclusivamente masculina si no me gustaba irme a la cama con nombres. Los ojos de Lorenz se abrieron. Su barbilla descendió. A lo que tú me informaste educadamente que había una copa masculina gay, ya sabes que, políticamente, de tanto en tanto, esta ha sido una palabra muy fea, hasta que esas estúpidas series de los canales públicos la desnaturalizaron de una vez por todas allá en los años 70, al tiempo que le daba un carta de naturaleza en el lenguaje común, dos calles más allá que podía aceptarme por una noche. Bastardo. Tú seguiste insistiendo que te enculara. Y tú seguiste insistiendo en que no deseabas irte a la cama con nadie. Explicándome de paso, de la manera más ampulosa, que yo no podía esperar que este tipo de comuna fuera más de un 20% gay. Aunque ignoro de dónde sacaste esa absurda estadística extravagante, y estoy seguro de que nunca lo llegaré a saber. Luego te pusiste a explicarme que, de todos modos, debido a tu desinterés en aquellos momentos por las mujeres, te sentías políticamente homosexual. En cuyo punto tú dijiste que no podías soportar a los homosexuales políticos. ¿Lorenz? ¿Cuál es el problema? Y sigo sin poder. El problema es simplemente, ¿Lorenz volvió sus ojos al tablero? En las montañas de Noria se había estado desarrollando desde hacía un rato una situación que Verón había esperado que se volviera a su favor. Si tan solo Lorenz hubiera mantenido las pantallas transparentes de Egot y Dartol fuera de ella, las montañas de Noria eran el lugar el que Lorenz estaba mirando ahora, que mis sentimientos hacia ti, más tarde aquella misma noche, mientras permanecía tendido sumido en la sobreestimulación alcohólica, agitándome y dando vueltas en mi estrecha cama, donde tú me habías dejado caer tan caballerosamente antes de irte. Eran muy parecidos a los que estás evitando describirme respecto a esa mujer. Pensé que te habías desvanecido. Los ojos de Bron se alzaron del tablero y se posaron en Lorenz. ¿Me perdonas? He dicho, inmediatamente después de que me depositaras consideradamente en la cama. Supongo que hubieras podido dejarme tirado en el suelo del pasillo. Desvanecido. ¡Ja! Sentí hacia ti más o menos como tú sientes hacia ella. Te odiaba, pensaba que tenías un corazón de piedra, eras insensible, ingrato y estúpido. Y pese a todo la criatura más hermosa, incitante, misteriosa y maravillosa sobre la que jamás hubiera puesto mis ojos. ¿Solo porque deseabas? Bron frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que yo deseo? ¿Con ella? Estoy simplemente señalando una similitud de reacciones. Nunca presumiré de sugerir que ninguna de mis reacciones pueda ser aplicada como un modelo válido para las tuyas. Aunque estoy seguro de que pueden. El fruncido ceño de bronce posó en las micromontañas, los minúsculos árboles, la orilla donde las diminutas olas lamían la brillante arena bárbara. Al cabo de unos segundos dijo. Ella me proporcionó una de las más maravillosas experiencias de mi vida. Al principio solo pensé que se había limitado a conducirme a ella. Luego, de pronto, descubrí que ella había concebido, creado, producido y dirigido. Tomó mi mano. ¿Sabes? Tomó mi mano y me condujo. Loren suspiró. Y cuando tú pasas tu brazo en torno a mis débiles y arrugados hombros. Bron alzó de nuevo la vista, aún con el ceño fruncido. Si todos hubiéramos muerto esta noche, Lorenz, yo no hubiera muerto siendo la misma persona que era en caso de haber muerto esta mañana. Es por eso que tus comentarios iniciales acerca de todo el asunto parecían sugerir. Antes de que empezaras a precisar lo fría, inhumana, sin corazón y poco digna de confianza, que era evidentemente esa dulce criatura. Solo estaba intentando recordártelo. Lorenz suspiró de nuevo. Y supongo que, al menos esa noche, yo también te amaba pese a... El ceño de Bron se profundizó. ¡Ey, vamos! El arrugado rostro de Lorenz, bajo la corona de fino pelo blanco que rodeaba su moteado cráneo, se volvió burlonamente irónico. ¿Quién lo diría? Aquí estoy, metido en otro asunto apasionadamente platónico con un verdadero canalla. Viéndola a ella, Bron dijo. Lorenz, mira, te considero mi amigo. De veras. Pero... El rostro de Lorenz volvió a su antigua expresión, con la ironía aún allí. Pero mira, no tengo 17 años. Tengo 37. Te lo dije antes, hice mi experimentación cuando era un muchacho. Y bastante de ella, por cierto. Y estoy contento de atenerme a los resultados. Los resultados de esa experimentación, que confirmaban que encajaba con el 80% de la población, según esas extravagantes estadísticas, eran que podía funcionar bastante bien con cualquiera de los dos sexos. Pero solo mediante una brutal e intelectualizada fantasía podía hacer que el sexo con hombres formara parte de su vida real. La última brutal intelectualización que había efectuado había sido su asistencia al templo de los pobres hijos de la luz avestal y nombre secreto cambiante. No estaba en absoluto dentro de la brutalidad. Me gustas. Quiero seguir siendo tu amigo. Pero, Lorenz, no soy un muchacho, y he estado ahí antes. No solo eres un canalla. Eres un canalla presuntuoso. No tengo 37 años. He cumplido los 73. Yo también he estado ahí antes. Probablemente más veces que tú. Lorenz se inclinó y observó de nuevo el tablero, mientras Brown contemplaba, de nuevo, el fenómeno por el cual, entre la época que denominaba el entonces, que contenía sus experimentaciones tanto con el sexo como con la religión, y la época que denominaba el ahora, que contenía. Bien, todo esto, la gente vieja se había metamorfoseado de criaturas de 3 o 4 veces su edad a criaturas de más o menos 2. Lorenz dijo, creo que mueves tú. Y no te preocupes. Tengo intención de seguir siendo tu amigo. ¿Qué crees que debo hacer, Lorenz? Lo que sea que pienses que debes hacer. Puedes probar a intentar seguir jugando. Hola, Sam. Que se había acercado de nuevo a la mesa. Dime. ¿Por qué no jugáis juntos contra mí? Brown no deja de pensar en cierta mujer de teatro del NR y no puede reunir el valor necesario para volver allí y encontrarla, lo cual a mí me parece espléndido. Pero todo esto ha enviado su concentración al diablo, lo cual ya no me parece tan espléndido. Vamos, Sam. Siéntate y échale una mano. A punto de tartamudear una protesta, Bron hizo sitio en el diván al jovial, brillante, poderoso. Debía simplemente abandonar e irse. Pero Sam preguntó algo acerca de su estrategia y, cuando Bron se la explicó, lanzó un silbido de felicitación. Al menos Bron creyó que era de felicitación. Jugaron. La marea cambió de sentido. La puntuación también. Cuando dejaron la partida por aquella la noche, los jugadores elementales, había explicado Lawrence, no podían esperar terminar una partida en menos de seis meses, Bron y Sam se estaban palmeando los hombros y riendo y felicitándose y volviéndose para felicitar a Lawrence y, por supuesto, volverían a reunirse mañana por la tarde y reanudarían el juego allá donde lo habían dejado. Mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, Bron decidió cálidamente que la paliza, que le había dado al viejo pirata, aunque hubiera necesitado la ayuda de Sam para ello, había hecho que la velada valiera la pena. Se detuvo ante su puerta, frunció el ceño hacia la puerta del otro lado. Ni siquiera le había preguntado a Sam cómo estaba Alfred. ¿Debía llamar y averiguarlo? Un repentino recuerdo de una de las pocas cosas parecidas a una conversación personal que había tenido alguna vez con Alfred regresó a él, En una ocasión, Alfred había llevado realmente a Bron a un restaurante, recomendado por Flossie, al que había sido recomendado por un amigo de Freddy, que resultó ser un lugar lleno casi enteramente por ricos, y más bien lúgubres, chicos de 9 a 13 años. Los más jóvenes iban sencillamente envueltos en pieles. Solo un puñado de adolescentes, que se acercaban a la edad de Alfred estaban presentes, y todos ellos parecían estar contemplando el lugar con patente buena voluntad y palpable nostalgia. Bron era el único adulto allí. Durante la cena, Bron había hablado de esto y de aquello, hasta que de pronto Alfred se inclinó por encima de la mesa y siseó. Pero yo no quiero relaciones. Yo no quiero amistades. Quiero sexo. A veces. Eso es lo que hago en la casa de la serpiente. Ahora, déjame tranquilo. Dos niños sexualmente inidentificables, con las manos cerradas protectoramente en torno a sus bulbos de café de después de la comida, giraron hacia otro lado sus pequeños, calvos y morenos rostros para ocultar sus sonrisas en sus lujosos cuellos. Sin embargo, Bron seguía considerando a Alfred como su amigo, porque Alfred, como todos los demás, había venido a él, seguía viniendo a él, pidiéndole si podía hacerle esto, o podía prestarle eso otro, o podía enviarle este cupón de ese anuncio, o esta carta de protesta acerca de lo que ese otro anunciante le había enviado, o podía recogerle esto o aquello en su camino a casa, o si podía tirarle este cacharro, y, por supuesto, podía quedárselo si quería. Con diversos niveles de beligerancia, Bron cumplía con estas peticiones. Para mantener la paz, se dijo a sí mismo al principio, solo para descubrir que, cumpliendo con ellas, valoraba la relación. La amistad, se corrigió, porque él tenía 37 años, no 17. Supongo, pensó Bron, de pie en el pasillo, que lo comprendo, lo cual tiene que ver con todo el asunto. Seguro que lo comprendo mejor de lo que comprendo a Lorenz, o a Sam, o a esa mujer. Su rostro volvió de nuevo a él, exhibiendo aquella deliciosa sonrisa. Se giró hacia su puerta. Llamará la puerta de Alfred. Si Alfred no se sentía bien, Bron lo comprendía lo suficiente como para saber que no desearía que se supiera. Y si se sentía bien, no querría ser molestado. Si está bien, pensó Bron, probablemente estará durmiendo. Eso es lo que haría yo con mi tiempo libre, si tuviera tan poco como ese pobre chico. Bron abrió su propia puerta y entró en una penumbrosa habitación, con una cama balada, que podía ampliarse para albergar a tres personas, pese al secreto con que Alfred hacía todas las cosas, no había nada en las reglas de la casa Coop, que dijera que no podías joder con tantas personas como te apeteciera, siempre que lo hicieras en tu propia habitación. Un lector, un archivador de microfichas, una pantalla de televisión y dos diales debajo de ella para los 75 canales públicos y sus tres privados, dos ventanas, una real, que daba al callejón detrás del edificio, la otra hundió ramo holográfico intercambiable, unas cortinas azules estaban corridas ante ambas, cajones para la ropa, cajones lavabo y cajones váter encajados en la pared, anillas de plástico aquí y allá en la moqueta azul y de las cuales, con solo accionar un interruptor en el cajón de control, brotarían sillas hinchables. Era una habitación como la habitación de Alfred, como la de Lorenz, como la de Sam, de hecho como la docena de otras en las que había vivido antes en un mundo y tres lunas, una habitación confortable, una habitación como 10.000 veces 10.000 otras. A las 4.27 de la madrugada, Brom despertó bruscamente, preguntándose por qué. Tras cinco minutos en la oscuridad, se le ocurrió una idea. Aunque no estaba seguro de que fuera la idea que lo había sacado de su sueño. Se levantó, salió al pasillo y bajó hasta la sala de la consola. Abandonados en la pantalla por la última persona, que la había empleado había dos listados. Normalmente era algo de Freddy o Flossi, relativo a sus telestudios. Brom pasó ausentemente los ojos por el de la derecha, tras media docena de entradas, se dio cuenta de que estaba leyendo nombres de antiguos presidentes de Marte. Sus ojos se posaron en el de Brian Sanders, la segunda de las dos, entre 24 masculinos, presidentas femeninas. Había sido bajo el mandato de Brian Sanders, la vieja y exaltada revolucionaria, que, hacía 50 años, la prostitución masculina había sido legalizada en Belona. También, rezaba la historia, había conseguido erradicar de la mayoría de idiomas de la Tierra, donde sus discursos, por supuesto, habían sido televisados. Y de Marte el término, hecho por el hombre, refiriéndose insistentemente a todos los objetos bélicos, así como la mayor parte de las creaciones de la cultura terrestre, como, hechos por chiquillos. El listado de la izquierda, nombres masculinos y femeninos mezclados al azar y a partes iguales, era, resultaba evidente por su agrupamiento de siete en siete, nombres de los varios equipos de gobierno de la Federación de Satélites Exteriores. Sí, el último grupo correspondía a los que estaban en el poder ahora, durante la alianza de guerra, sus nombres estaban constantemente en todos los canales públicos. Los nombres masculinos y femeninos allí, por supuesto, no significaban demasiado. Cualquiera podía adoptar cualquier nombre, como Freddy y Flossie, en especial entre los ciudadanos de la segunda, tercera y cuarta generaciones. Braun se preguntó qué apuesto o discusión había sido resuelta por aquella información. Y, sin siquiera sentarse, borró el programa. Había otro programa médico activado detrás de éste. Pero no era el de Alfred. Braun tecleó información general. Esperaba diez minutos de referencias cruzadas y búsqueda a través de Infogen cuando tecleó, la púa, actriz, ocupación. ¿Cómo se archivaba la información sobre alguien así? La pantalla parpadeó por un segundo, luego comunicó, la púa, nombre de trabajo de Jim Trimble, productora, directora, dramaturga, actriz, administradora general de una comuna teatral itinerante, ver. Confirme, biografía, crítica, descripción, obras publicadas. Braun frunció el ceño. Realmente, no estaba interesado en su biografía. De todos modos, pulsó biografía. Biografía borrada bajo petición. Eso le hizo sonreír. Sabía cuál era su aspecto, descripción no era necesaria. Pulsó crítica, y la pantalla se llenó de letras. La púa es el nombre de trabajo de Jim Trimble, considerada por consenso general como la más sorprendente de las jóvenes dramaturgas barra directoras barra productoras que han emergido al inicio de la década actual, muchas de las cuales estuvieron asociadas con el círculo, ver, en looks de Japeto. Atrajo pronto la atención con sus sorprendentes producciones de clásicos tales como Britannicus, El gran Dios Brown, Bad Flavia C.D.C., así como la producción en videocinta para actriz única Les Paravents, en la que interpretó todos los 98 personajes. Apenas cumplidos los 20 años, dirigió la hora legendario, y aún controvertido, ciclo de óperas de 29 horas de Yorko Tueller y Danny Ver, que implicaba coordinar más de 300 actores, bailarines, cantantes, dos aguilás, un camello, y el llameante Geyser de 30 metros, que le da título. En su trabajo de dirección en las formas tradicionales ha tendido hacia lo ambicioso y monumental, y sus propias piezas de creación, están caracterizadas por una gran compresión y brevedad. Hoy en día es conocida sobre todo por su trabajo en microteatro, para el que formó su propia compañía fluida hace tres años. Sus breves, elípticas e intensas obras han sido frecuentemente comparadas a la música del compositor del siglo XX Weber. Otro crítico, en otro lugar, ha dicho, sus obras no puede decirse que empiecen ni terminen, más bien empujan repentinamente objetos familiares, emociones y acciones, a menudo durante tan poco tiempo como un minuto o menos, hacia una deslumbrante luminiscencia surrealista, por medio de una asociación de música, movimiento, habla, luces, drogas, danza y decorado. Sus artículos sobre el teatro, recopilados bajo el título de escenas primarías y presentados como una serie de exhaustivas lecturas del ahora famoso párrafo de Lacan que encabeza cada pieza, de hecho, la narración dobla el drama con un comentario sin el cual ninguna mise en scène sería posible. Digamos que la acción permanecerá, propiamente hablando, invisible desde la sala. Aparte el hecho de que el diálogo se hallará expresamente y por necesidad dramática desprovisto de todo significado que pueda tener para una audiencia, en otras palabras, nada del drama puede ser aprendido, ni visto ni oído, sin, nos atreveríamos a decir, la iluminación crepuscular que la narración arroja en cada escena sobre el punto de vista que tienen los actores mientras lo representan, han dado a mucha gente la impresión de que es muy cerebral, sin embargo, es en el poder emocional de su obra donde reposa su actual reputación. Pese a ello, muchos actores y dramaturgos jóvenes, gran parte de los cuales admiten no haber visto nunca, o haber visto muy poco, de su obra, han tomado las escenas como algo parecido a un manifiesto, y su influencia sobre el actual arte vivo del drama ha sido comparado con el de María Irene Fornés, Anthony Artaud, Malino Colton. Pese a esto, su compañía sigue siendo pequeña, sus representaciones íntimas. Aunque raras veces confinadas en un espacio teatral formal. Sus piezas han sido representadas por todos los satélites, sorprendiendo a más de un transeúnte que, un momento antes, ni siquiera sabía de su existencia. El índice a un lado y en la parte inferior de la pantalla listaba dos docenas de otros textos críticos. Leyó tres de ellos al azar y, en mitad del cuarto, desconectó la consola. Tiró de la puerta de la habitación a sus espaldas. No se cerró completamente. Se volvió para examinarla, con el ceño fruncido. Una de las esquinas del dintel parecía verse desencajado un centímetro, o así de la pared. ¿La oscilación de la gravedad de antes? Contempló la consola a través de la hora permanente rendija de la puerta. ¿Cómo podía hacerse una consulta e información general sobre esto? Descalzo, echó a andar pasillo arriba, repentinamente cansado. Mientras se metía desnudo en la cama, pensó, ¿artistas? Bueno, no eran tan malos como los artesanos. Especialmente cuando tenían éxito. De todos modos. Por supuesto, él no se sentiría atraído por alguien que no fuera realmente famoso. Sin embargo, pese a Lorenz, nunca había oído hablar antes de ella. Deprimido, y preguntándose si llegaría a volver a verla otra vez, se quedó dormido. Gracias. 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 Gracias.